Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por vuestra asistencia y a Nerva, un gusto, para mí es la primera vez que venía alcalde a Nerva, espero que no sea la última, me ha encantado. Gracias por estar aquí, soy Emilio Robacto, director de FAMSI, de Fondo Andaluz del Municipio para la Solidaridad Internacional, una red de gobiernos locales que agrupa más de 130 gobiernos locales y diputaciones provinciales de Andalucía, de forma muy activa, es la provincia que más socios tenemos, Huelva, la provincia de Huelva, con su diputación y los ayuntamientos, un grupo importante de ayuntamientos que componen parte de esta red. Agradecer al alcalde, José Antonio, su acogida en el municipio, Nerva, un municipio de los activos, de los realmente activos en la red y agradecerle su compromiso. Bueno, agradecer esta mesa simplemente voy a ir dando la palabra, agradecer a Leonor Romero, diputada de Políticas Transversales de la Diputación de Huelva, Rosa María Tirador, diputada de Innovación Territorial y al alcalde, Nerva, José Antonio Ayala. Le doy la palabra a Leonor, en primer lugar. Pues bien, hoy hemos venido a hablar de Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible y de la responsabilidad que tienen que tener las entidades locales para el cumplimiento de esta Agenda 2030. Las entidades locales tienen que ser, pues, esas promotoras del cambio sostenible. Tienen que… Se dice que es verdad que se tiene que actuar desde lo local para esa transformación global. De hecho, esa globalidad, ese cambio en lo global del planeta, pues, se tiene que hacer con la suma de todas esas acciones que se desarrollen en lo local. Por eso es necesario e importantísimo el compromiso de los municipios. Y en ese sentido, yo quisiera aquí decir y dar algunas notas del compromiso que tiene la Diputación de Huelva, y muchos de los que estáis aquí lo sabéis porque formáis parte de él, pues, el compromiso que tiene la Diputación de Huelva para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues, en el 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030, a través de las Naciones Unidas, en noviembre del 2015 se aprueba en un pleno de la Diputación de Huelva una moción que llevó el Partido Socialista para esa adhesión de la Diputación a la Agenda 2030. En marzo ya del 2019 se lleva como una declaración institucional, pues, el apoyo a esos servicios de la Diputación, de los cuales hay aquí muchos presentes, pues, el apoyo a esos servicios de la Diputación para que la Agenda 2030 se transforme en esa hoja de ruta que cambie el territorio, que lleve un cambio radical al territorio para que todo lo que se haga vaya en pro de la sostenibilidad. Ya cuando María Eugenia Ligón Bayo entra como presidenta en el 2020, de lo primero que se hace es, porque ella también lo tiene clarísimo, es que ese presupuesto que se diseña todos los años en la Diputación de Huelva, que tiene enmarcadas esas líneas de acción en las que se va a trabajar, esté en modo de ese, tengan una localización de los objetivos de desarrollo sostenible y de las metas. De tal manera que si tú ves el presupuesto, pues, tú ves y lo analizas, ves hacia dónde se dirigen esas políticas de la Diputación. Ves, puedes encontrar esas P que caracterizan a la Agenda 2030. Las personas, la prosperidad del planeta, pues, mira, se está trabajando en el territorio mucho, se está trabajando por el planeta o se está trabajando por las personas con esos cuidados de las personas mayores, no con esa economía de los cuidados. En fin, y todo eso, ¿cómo se hace? Pues, eso es una innovación que nosotros hemos hecho aquí. Bueno, que nos la hemos encontrado por la responsabilidad. La responsabilidad de los trabajadores de la Diputación. Porque eso hay que ponerlo en valor. Desde el principio, un grupo de voluntarios de todas las áreas, de todas las áreas de forma transversal, pues, se conciencian totalmente de tal manera que cogen la batuta y cogen las riendas de la sostenibilidad y dicen, pues, esto nosotros vamos a llevarlo y nos vamos a hacer cargo de esta Agenda 2030. Entonces, se trabaja de una forma transversal, se crea una gobernanza, así como digo, desde todas las áreas y ya empiezan a trabajar también con unas partidas presupuestarias que se dan en el 2022 y en el 2023 ya específicas para ese impulso de la Agenda 2030. Porque además de que todas las acciones de la Diputación sean y estén relacionadas con la Agenda 2030, porque con todas se trabaja para algún objetivo de la Agenda, además también hay una partida para que se trabaje para ese impulso y esa visibilidad de la Agenda 2030. Bueno, pues, esa partida en el presupuesto del 2023 se ha duplicado con respecto a la del 2022. Y como digo, este equipo, esta gobernanza que se tiene, esas comisiones de trabajo que están desde la localización y presupuesto, comunicación y sensibilización, la formación, la, bueno, localización y presupuesto ya lo he dicho, se me olvidan algunas de ellas, la gobernanza también, las redes y territorios. Entonces, pues, todas estas empiezan a realizar, bueno, desde que se ponen ellas en marcha, acciones para transmitir esa Agenda 2030. Se han realizado, por ejemplo, formación desde 2021 y 2022 que se ha llegado a 300 personas, tanto personal técnico de la Diputación como también ayuntamientos de los municipios que nos llaman para preguntarnos porque quieren adherirse y quieren saber qué pasos pueden ir dando también en este sentido. Además, se ha destinado un dinero en la concertación que va directamente a los ayuntamientos para que ellos lo gasten en lo que crean conveniencia, bueno, pues, un dinero que tiene un objetivo clarísimo, que es impulso de la Agenda 2030. El año pasado fue una partida de unos 120.000 euros, este año eran algo de más de 1.000 euros cada municipio, este año casi se ha duplicado esa partida y en ese sentido vamos trabajando. También hemos desembarcado en el territorio, como digo, pues, con esta formación, con ese asesoramiento para la localización de presupuestos en los ayuntamientos que nos lo solicitan y también hemos desembarcado en un sector fundamental, fundamental porque van a ser los que van a coger las riendas y los que van a tener la responsabilidad de que se cumpla esta Agenda 2030 y es la Universidad de Huelva, bueno, hemos trabajado con la Universidad de Huelva, es la juventud, la juventud de aquellos universitarios que van a ser dentro de un año, dos años, tres años, van a ser los que trabajan en administraciones, que monten sus empresas, otros van a ser activistas, otros van a ser políticos, van a liderar también ese cambio. Por eso era importantísimo esa concienciación. Hicimos la semana pasada una jornada en la Universidad de Huelva, el cambio empieza hoy, donde nosotros queríamos transmitir a los jóvenes esa importancia que tenía que ellos involucren en este sentido. En definitiva, estamos trabajando todos por una sociedad más justa. Que no se me olvide, también quiero decir que estamos trabajando con un documento que pretendemos que esté en ese área de contratación para esa compra justa y sostenible, esa contratación responsable que nosotros queremos hacer desde la Diputación y después también para los ayuntamientos que lo quieran, pues podemos nosotros informar y documentar. En definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos llevando a cabo para que esa Agenda 2030 sea esa hoja de ruta que nos permita trabajar para esos retos y oportunidades, para conseguir esa sociedad más justa, más inclusiva, más sostenible. Y acciones como la que se está dando hoy aquí, como la que se está ofreciendo hoy aquí, entre FAMSI y el Ayuntamiento de Huelva y a la que nos hemos sumado nosotros también, pues son fundamentales para este trabajo conjunto en pro de esa Agenda 2030. Por eso también os lo agradecemos. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer poder estar en la comarca de la Cuenca Minera como diputada territorial de la misma y diputada de Innovación Local y especialmente hacerlo desde el municipio de Nerva. Quiero agradecer a Emilio, de la dirección de FAMSI, pues la invitación a esta jornada y, como no, felicitar al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que haya apostado en su municipio por la innovación local y tenga un compromiso firme con los objetivos de desarrollo sostenible. Un compromiso que viene trabajando día a día de forma incansable para hacer de Nerva y de la comarca de la Cuenca Minera un territorio pues sostenible, participativo e inclusivo. Desde la Diputación Provincial de Huelva y desde el área que es de mi competencia tengo que decir que tenemos muy claro que estamos al servicio de los ayuntamientos y al servicio de la autonomía local, como no puede ser de otra forma. Y lo hacemos pues invirtiendo en el desarrollo de los municipios, en la vertebración de la provincia, en la cohesión del territorio y trabajando en la igualdad para favorecer que toda la ciudadanía pues pueda acceder a los servicios públicos y, por supuesto, reforzando el papel de los ayuntamientos como administración más cercana de cara a la ciudadanía. Entre las prioridades que tiene la Diputación Provincial de Huelva están las comarcas más vulnerables desde el aspecto del reto demográfico. Creemos que ahí es donde tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo y lo hacemos pues invirtiendo en conservación de carreteras, en el mantenimiento, el arreglo de las mismas para vertebrar, como he dicho anteriormente, el territorio y conseguir la cohesión social, favoreciendo siempre pues que los municipios puedan acceder a los servicios públicos y no se queden aislados. Por otra parte, tengo que dar un dato de que es el 30% de la inversión de carreteras lo hemos destinado a las comarcas que tienen municipios en el reto demográfico y en el año 2022 hemos aumentado ese presupuesto en más del 42%. También algo importante de lo que venimos trabajando, como ha dicho mi compañera Leonor, trabajando desde todos los áreas, desde lo global, pues conseguimos cumplir con la Agenda 2030. Hemos creído conveniente después de la visita que hizo la presidenta de la Diputación a todos los ayuntamientos. Ella cuando entró como presidenta lo primero que quería es saber de primera mano cuáles eran las necesidades y demandas de los alcaldes y alcaldesas, a partir de ese momento pues pusimos en marcha un plan especial de infraestructura y modernización, el cual pues servía de instrumento no solamente económico, sino de cooperación con los ayuntamientos en diferentes materias que ya se habían recogido ante las necesidades que tenían los ayuntamientos y ese plan pues se derivó en un plan de camino, en un plan de infraestructura, en un plan de sendero y en un plan de redes saneamiento y abastecimiento de agua. Creo que estas cuatro líneas eran súper importantes. Todos sabemos que somos una provincia agropecuaria y los caminos públicos pues son de mayor importancia a la hora de ir a trabajar, de crear riqueza y desarrollo y era una de las demandas principales de todos los alcaldes y alcaldesas. Todo esto va, este plan de camino ha ido destinado a los municipios menores de 5.000 habitantes. El plan de infraestructura era para que los municipios, los alcaldes y alcaldesas pudieran pues acondicionar las infraestructuras de titularidad local y que puedan acceder a ellas pues toda la ciudadanía en general. El plan de sendero también importante, tenemos una provincia rica en unos parajes preciosos y teníamos senderos que no estaban ni homologados ni bien señalizados y esto además pues propicia el turismo en los municipios. Y el plan de redes que creo que es importante, tenemos una red pues bastante antigua, es importante echarle una mano a los ayuntamientos para que puedan acondicionar esas redes. Y algo muy importante en lo que hemos venido trabajando y que también ha mencionado mi compañera Leonor es la concertación. La concertación es el pulmón de los ayuntamientos. Sin la concertación yo me atrevería a decir que los ayuntamientos difícilmente podrían continuar adelante. Tengo que decir que la presidenta en el tiempo que lleva como presidenta de la Diputación Provincial de Huelva ha puesto un gran esfuerzo y empuje para que la concertación se aumentara en los dos últimos años en más de 130%. Esta concertación no solamente es ayuda económica a los ayuntamientos sino también en temas de materiales y en temas técnicos. Los ayuntamientos pequeños, que es más del 80% de nuestra provincia, pues desgraciadamente pues tienen muchas carencias de técnicos y además de económicos. Entonces, la presidenta siempre ha considerado que teníamos que estar al lado de los ayuntamientos y ha volcado todo el esfuerzo en la concertación. Creo que se ha aumentado de forma histórica como nunca se ha visto antes en la Diputación y la concertación pues abarca planes de empleo, abarca la cultura, la igualdad, el deporte, lo abarca todo. Los ayuntamientos ahí tienen una inyección económica para poder seguir adelante porque somos el ayuntamiento de los ayuntamientos y la única institución que está al lado de los ayuntamientos. Por otra parte, también hemos trabajado pues en materia de energía, como sabéis, la nueva ruralidad pues pone el acento en la transición energética, que son uno de los pilares fundamentales de la Agenda 2030 y desde hace años pues venimos trabajando en esa transición energía energética a través de la realización de proyectos de eficiencia energética a los ayuntamientos. También lo hemos hecho en la eliminación de la contaminación lumínica del alumbrado público. Hemos trabajado en eso con los ayuntamientos y también en otra línea de trabajo ha ido centrada en la movilidad urbana sostenible, creando un plan de movilidad dotado con dos millones de euros, que es lo que ha facilitado a los ayuntamientos a renovar la flota de vehículos, adquiriendo vehículos eléctricos que no contaminen. Los municipios, más del 80% de los municipios menores de 5.000 habitantes se han podido acoger a este plan y de menores de 1.000 habitantes se han podido acoger también el 40% a este plan, facilitando pues eso, renovar la flota de vehículos y creando una red de cargadores eléctricos, no solamente en el municipio, sino al final en el conjunto de la provincia de Huelva. Como digo, todas nuestras políticas van encaminadas a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y apoyar a los ayuntamientos, a las administraciones locales a que lo puedan conseguir. También hemos trabajado otras líneas de trabajo, como el Plan de Director de Medio Ambiente y Energía, que se aprobó en el año 2015 con diferentes estrategias basadas en la sostenibilidad. Otra área importante dentro de esta estrategia es el cambio climático. No nos podemos olvidar de él. Tenemos que conseguir reducir los gases de efecto invernadero y lo hacemos a través del pacto de gobierno locales de Huelva y actualmente pues estamos redactando los planes de movilidad interurbana sostenible de las comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, de la comarca de Landévalo y también en la comarca minera. Un plan que puedo anunciar que está ya a punto de finalizarse y de darse a conocer. Creo que va a conseguir una transformación en la movilidad interurbana en nuestra provincia. Y ya por ir terminando y no extenderme más, porque la jornada tiene que continuar, decir que estamos en un momento con un desafío importante con el cambio climático. La Diputación Provincial de Huelva va a estar al lado de los ayuntamientos, como no puede ser de otra forma, para conseguir municipios sostenibles, que cumpla con la Agenda 2030 y por supuesto que cree pues nuevas iniciativas y nuevas riquezas para los ayuntamientos y nuevas oportunidades para los mismos. Por mi parte, nada más, agradezco vuestra participación y que tengáis una jornada pues provechosa. Muy buenos días. Daros la bienvenida y echando un vistazo cuánta buena gente, cuánta gente comprometía con los ODS y con el desarrollo sostenible que hoy aquí. Sin lugar a duda van a ser unas jornadas muy provechosas y donde se van a sacar seguramente muy buenas conclusiones. Emilio, muchas gracias como director de FANSI por escoger a Nerva para esta jornada. Rosa, diputada territorial. Leonor, diputada de políticas transversales. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. Todos los municipios sabemos que la Diputación está implicada al máximo nivel, a nivel de la Presidencia, en esto que vamos a tratar hoy. Que es evidente que muchos pueblos, y veía como Isma, alcaldesa de la Nava, bienvenida, asentía cuando Rosa decía que la concertación era el pulmón. Y es cierto, es cierto que la concertación y lo que se ha aumentado nos está permitiendo, con esos fondos incondicionados y no con esas subvenciones encorsetadas, finalistas, y que te tienes que al final demostrar hasta la última coma, que hace muy difícil y es una carga de obstáculos muchas veces llegar a conseguir los objetivos de esa subvención, que este fondo es incondicionado, que son al final la concertación económica, creo que es el camino a seguir y que debería de ser el camino a seguir por muchas Administraciones a la hora de que, verdad, que los municipios tengamos suficientes recursos financieros como para después poder hacer políticas que muchas veces el no tener esos fondos nos impide el al final conseguir estos objetivos tan loables como son los ODS y como es en este caso todo lo que conlleva la economía circular, el desarrollo sostenible, el mejorar nuestra huella ecológica, el ser más solidario, todo eso que los que estamos aquí creo que somos todos convencidos del tema, incluido el que habla. Y para hablaros de Nerva, pues, tengo que decir que en materia de cooperación, Nerva es cooperación con el pueblo palestino, Nerva es cooperación con el pueblo saharaui, Nerva es cooperación con lo que es en este caso algunos pueblos del cono suramericano, es decir, es en este caso políticas que absolutamente son prioritarias para nosotros. Para Nerva es muy importante la soberanía alimentaria, formamos a nuestros corresponsales juveniles de lo que son los consejos locales de infancia y adolescencia que trabajamos desde hace muchos años. Nerva, evidentemente, es intercambio juvenil con otros pueblos de nuestra geografía para enriquecer esa red de lo que es la cooperación entre municipios. Nerva es alineamiento de los ODS a través de FANCY, que os lo agradezco. Nerva, en este caso, tenéis que tener todo claro, que entiende muy bien que o el desarrollo es sostenible o no hay desarrollo, o que en este caso, si no somos solidarios, probablemente nos veremos abocados a no tener un futuro muy halagüeño. Porque el ser absolutamente desiguales, como hoy en día vemos que muchas veces las políticas son, muchas veces también porque tratamos igual a los desiguales y no deberíamos de ser así, sino porque hacemos políticas iguales para todo y no deberían de hacerse. Pues eso lo que conlleva es que, bueno, pues que regiones como la nuestra, Andalucía, que no somos de las más ricas, pero que estamos, nuestra huella ecológica está muy por encima de lo que se permite el planeta, probablemente esté generando esas desigualdades en otras zonas del mundo, está generando pobreza, está generando sufrimiento y guerra, que hace que después vengan a empujar nuestras fronteras, estas que nosotros hemos puesto políticamente para decir, hasta aquí llega lo mío, de que quieran venir a buscar un mundo mejor. Y no nos damos cuenta de que el ser, en este caso, o no mirar hacia lo que tú tienes alrededor, hacia esa aldea global en la que vivimos todos, pues hace que esas desigualdades generen ese tipo de sufrimiento y que se lleguen a después hacer políticas populistas, como las estamos viendo hoy, muy de derecha, que encima culpan al pobre que viene aquí a intentar mejorar su vida. Por lo tanto, yo espero que las jornadas de hoy, la jornada de hoy nos llene a todos, como mínimo, en este caso, de conciencia, de esa conciencia crítica que nosotros aquí en Nerva, a nuestros jóvenes, trabajando desde lo que son los consejos locales, le intentamos hacer ver. Y quiero, para terminar, agradecer a las áreas del ayuntamiento de Nerva, que están aquí, sus concejalas, que están implicadas en esto, y sobre todo a los técnicos, a Chiqui Mora, que está allí al fondo, que es uno de los grandes culpables, creo que casi todos los que estamos aquí lo conocemos, que es uno de los grandes culpables de que este ayuntamiento y todo aquel que va llegando a dirigir este ayuntamiento se impregne de lo que es, en este caso, la cooperación, el desarrollo sostenible y la solidaridad con los pueblos más necesitados. Por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas a Nerva, que paséis una magnífica jornada, que saquéis conclusiones y que nos hagáis o nos pongáis deberes a los políticos, porque para eso estamos. Los que nos dedicamos a representar a los demás, lo que tenemos que intentar siempre es que los representados, en este caso, la ciudadanía, vivan mejor y ese debería ser siempre el trabajo de alguien que se dedica a la política y no otros. Buenos días y buenas jornadas. Bueno, queremos que esta mesa sea una mesa bastante bienvenida, que sea participativa y está centrada fundamentalmente en que hablemos cuál es el papel de las corporaciones locales, bueno, de la administración local en distintos niveles por respecto a la Agenda 2030. La pertinencia de que hoy estén sentados aquí Sandra, Jesús y Pedro, vuelve a decirla porque ellos son puntas, bueno, ellos y vosotros, porque aquí hay muchas caras conocidas y comprometidas. La administración local es punta de flecha en la implementación de las políticas en el territorio y, por lo tanto, de la Agenda 2030 también. Si alguien sabe cómo está el pulso del territorio, si alguien sabe cuál es la temperatura del territorio, si alguien sabe dónde están los desafíos, si alguien sabe dónde están las oportunidades y, sobre todo, y muy importante, cómo conectar esos desafíos con esas oportunidades, es la administración local, está claro, y el compromiso de las personas que forman parte de la administración local. Entonces, para hablar de la importancia de la administración local y para ir concretando y aterrizando la Agenda 2030, tenemos con nosotros a Sandra Bonaque, compañera, muy buena. Sandra es técnico de Medio Ambiente y de la Diputación de Huelva y una persona comprometida, formada parte integrante del llamado ecosistema ODS, del que ya se ha hablado aquí anteriormente. También está con nosotros Jesús Fernando, que es teniente alcalde de San Bartolomé, Bartolino de Promo, además es concejal de servicios sociales, a ver si lo digo bien, servicios sociales, deporte, infancia, lo he dicho bien, de San Bartolomé de la Torre, que tiene también mucho que contarnos. Y también con nosotros está Pedro Primo, que es técnico del Grupo de Desarrollo Rural de la Buenca Minera. Si os fijáis, hay tres representantes de tres ámbitos distintos. Está, digamos, el ámbito municipal, el ámbito supramunicipal, que, como decíamos al principio, Pedro, ¿verdad?, está como así en un territorio que a veces tierra de nadie, ¿no?, a veces difícil de delimitar y difícil de actuar. Y tenemos también a Sandra como representante de la Diputación, digamos ya, con una óptica provincial. Para ir aterrizando y viendo un poco qué se está haciendo, qué efectivamente, aunque ya nos han adelantado mucho en la primera parte de las jornadas que se están haciendo, Sandra, empiezo contigo desde la Diputación, desde ese llamado ecosistema ODS donde fluyen personas, energías e intenciones. ¿Qué se está haciendo en Diputación? ¿Cuál es la apuesta de Diputación por el objetivo de salud sostenible y por transformar el territorio? Te doy la palabra, compañera. Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho, yo verdaderamente pertenezco al servicio de medioambiente y como técnica de medioambiente me toca de lleno en lo profesional y también en lo personal. A raíz de mi experiencia profesional, pues llegué al equipo de trabajo de ODS, que inicialmente eran dos personas. Y mucha voluntad, dos personas, muchas ganas. Muchísimas, muchísimas. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos manteniendo reuniones cada vez más continuas hasta que fueron uniéndose distintas personas de diferentes áreas de la misma Diputación. Formamos un pequeño grupito de trabajo en el que íbamos intentando darle forma a cómo primero implantar hacia el interno la consecución de la Agenda 2030, frente al cumplimiento de los ODS y después, un poco más adelante, extrapolarlo hacia el territorio. Como cada vez se nos iban uniendo más personas de diferentes áreas, pues llegamos a presentar al equipo de gobierno para que firmara un compromiso real a través de una declaración institucional que se firmó en 2019. A raíz de ahí, pues continuamos trabajando en el desarrollo de cómo implementar la Agenda y cómo localizarla dentro de lo que sería la institución. Y llegamos a hacer como un modelo de gobernanza dentro de lo que sería la institución en sí. Entonces, pues teníamos como un equipo grande que le llamamos, como él ha dicho, el ecosistema ODS con todas las personas que quieren formar parte de ese equipo de trabajo y después, como ya empezábamos a ser muchas personas, pues nos dividimos en varios equipos operativos que lo llamamos, ¿no? Entonces, tenemos cuatro equipos operativos. El equipo operativo de comunicación, formación, sensibilización, territorio y redes y el de localización y presupuesto, que desde nuestro punto de vista eran los cuatro ámbitos que debíamos abarcar, ¿no? Dentro de cada uno de esos equipos operativos hay una persona enlace, que es la que nos reunimos junto con la presidenta en teoría y los iniciales del equipo en sí, ¿no? Entonces, lo que hacemos son como mesas de coordinación técnica cada 15 días o una vez al mes. Los equipos operativos se van reuniendo con las distintas actuaciones que tienen programadas a lo largo del año y en la mesa técnica se pone todo en común para que el equipo vaya todo al unísono, aunque seamos diferentes equipos operativos, cada uno marcando una línea de trabajo en su ámbito. Entonces, las acciones que nosotros desarrollamos dentro de la diputación principalmente las hemos hecho desde el equipo operativo de localización y presupuesto porque nos hemos iniciado en lo que sería la vinculación o alineamiento del presupuesto de la diputación con los ODS. Lo hicimos en el año 2019, un poco a grosso modo, lo hemos repetido en 2021 y ya en 2022 lo hemos hecho ya más concienzudamente y estableciendo a la vez como una herramienta y una metodología de trabajo para que podamos continuar haciéndolo de esa misma manera año tras año y los presupuestos de la diputación estén todos alineados, todas las acciones que están dentro de cada uno de los servicios. Dentro de otra de las actuaciones que se hace al interno ha sido, como bien ha explicado, el plan de contratación pública sostenible que lo hemos puesto en marcha este año y actualmente se está elaborando lo que es el plan de contratación. ¿Qué más? ¿Hacia el territorio? Pues principalmente el equipo operativo que se encarga de territorio y redes. Ese principalmente ha sido la labor a través del plan de concertación provincial. Lo iniciamos el año pasado, teníamos un presupuesto y a través de la línea de asistencias económicas del plan de concertación pues hemos dado una cantidad de dinero equitativa a todos los municipios que firmaron el convenio específico para el plan y cada uno ha desarrollado una actividad o proyecto con el dinero que se le ha facilitado. Este año nuevamente tenemos una línea de asistencia económica dentro de lo que es el plan de concertación municipal 2023 y bueno, entre el día 10 y el 14 se han firmado todos los convenios específicos de los ayuntamientos y creo que a partir de hoy es cuando pueden los municipios acogerse a cada una de las asistencias económicas que se ofrecen. Después, dentro del equipo operativo de formación y sensibilización pues ellos llevan un programa específico tanto de formación como de sensibilización. Se han estado haciendo muchísimos talleres a nivel de… Ellos trabajan tanto a nivel interno de la casa como a nivel de territorio. Entonces, dentro de la casa se han estado haciendo muchos talleres de sensibilización en conocer de inicio que es la Agenda 2030 que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han hecho por todos los servicios de la institución y ha abarcado al 80, 75, 80% de los trabajadores de diputación. Más de 400, Sandra, creo. Más de 400, 500 personas. Sí, casi 500, sí. Después, también han programado muchísimos cursos de formación primero a través del plan agrupado de diputación han insertado en el plan agrupado cursos de formación de inicio de la Agenda 2030 de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la campaña de 21-22 y en la siguiente del 22-23 y después otro tipo de formaciones en cursos más específicos directamente relacionados con los ODS por todo el territorio provincial. Han estado haciendo cursos de turismo sostenible son los que están ahora programados turismo sostenible, agroecología de cuidado y autocuidado en distintos ámbitos que están relacionados con los ODS. Todas esas formaciones están, como he dicho, abiertas tanto a los trabajadores de la casa como a los técnicos municipales y a la ciudadanía en general. Y después, el equipo operativo de comunicación que es el que está desarrollando un plan de comunicación tanto de la diputación como al externo del territorio y llevan una iniciativa que es muy chula que se llama Armando Conciencia que es un reportero de goma espuma que va por distintos sitios del territorio un poco pinchando en el tema de Agenda, ODS y promocionando distintos lugares de la provincia. Mucho, Sandra, ¿no? Mucho. Se hace mucho. Sí, como nos llega todo desde... Somos muy varios pintos dentro del equipo entonces, pues nos va llegando la demanda de distintas maneras, ¿no? Entonces, hemos llegado a la determinación de que a partir de ahora como tenemos... No nos ha dado tiempo de insertar una ficha específica concertable de ODS dentro de lo que es el catálogo de fichas, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que canalicéis todas las solicitudes relacionadas con la Agenda y los ODS pero, obviamente, de distintos ámbitos a través de la ficha que existe que es la ficha no concertable que creo que tiene el código 0000 o algo así. Entonces, cuando entráis en el catálogo de fichas hay una que pone... A través de esa la solicitáis que esa no es específica de nada pero especificando vosotros hacia qué queréis la solicitud pues ya nos la van a derivar directamente a nosotros. Entonces, es como la forma que vamos a tener ya de que nos entre todas las solicitudes de los municipios a través de esa ficha independientemente de que nos lleguen por otros canales. Pero bueno, si intentamos de que todo entre por el mismo sitio nos facilita la labor de trabajo. Creo que no me dejó nada. De todas maneras, hay mucha gente del equipo si hay alguna duda que no sepa responder. Estupendo, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias por todo ese abanico de cosas y las que están por venir. Bueno, cuando se habla de municipio y ODS no necesariamente es el único municipio que se nos ocurre pero desde luego a la cabeza se nos tiene que venir San Bartolomé de la Torre y municipio feliz porque eso lo tenemos muy claro. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús, soy punta de flecha en el municipalismo vinculado a los ODS? ¿Por qué San Bartolomé está en boca de todos a hablar de sostenibilidad y de ODS? Agradecer en nombre del Ayuntamiento de San Bartolomé la invitación a la jornada, a la mesa. ¿De acuerdo? Y yo, primero, por situarnos un poco deciros que San Bartolomé de la Torre es un municipio pequeñito que está enmarcado dentro de la comarca del Andévalo exactamente en el sur Andévalo. Siempre fue San Bartolomé un cruce de caminos y eso nos hace muy especial su ubicación. Nosotros mucha gente no nos localiza nos ponen en la sierra nosotros estamos a 20 minutos de la capital estamos a 20 minutos de la costa y estamos a casi 30 minutos de la vecina Portugal. ¿Vale? Un pueblo pequeñito tiene una característica fundamental con el resto de pueblos de la Andévalo sabéis que la zona de la Andévalo es una zona donde está habiendo últimamente mucha despoblación y San Bartolomé es todo lo contrario es uno de los pocos pueblos que su población sigue creciendo anualmente. Exactamente tenemos a día de hoy 4.087 habitantes ¿Vale? Y también como característica fundamental me gustaría decir que el 25% de esa población es población inmigrante ¿Vale? Población que ha llegado de otros países a trabajar en la base económica de nuestro municipio que es la agricultura y que luego se ha quedado ha formado familia yo siempre digo una frase de Pau Doné de una canción que a mí me encantaba que la pureza está en la mezcla ¿no? Entonces nosotros somos muy puros nos hemos mezclado perfectamente y eso lo teníamos en nuestro ADN como bien decía porque en los años 60 y 70 sí que hubo en nuestro municipio una gran despoblación casi todas las familias tenían muchos miembros que tuvieron que emigrar al centro de Europa ¿no? Suiza, Alemania, Francia, etc. Treinta nacionalidades convivimos en San Bartolomé de una manera yo creo que bastante normalizada como no debe ser de otra forma ¿Vale? Bueno, nosotros llegamos un grupo nuevo al Ayuntamiento de San Bartolomé en el año 2019 capitaneado y digo bien por nuestra alcaldesa y presidenta de la diputación Mario Eugenia Limón Maru y en las primeras reuniones pues ella nos planteaba que exactamente lo que queríamos para el municipio ¿no? ¿Qué queríamos hacer? Y ella tenía muy claro como se ha dicho antes en la presentación de la jornada que el centro de nuestras políticas municipales evidentemente tenían que ser los ciudadanos y las ciudadanas del municipio ¿vale? Entonces lo primero que hicimos fue crear una marca que ya creo que el compañero lo ha dicho ¿no? Creamos una marca que era municipio feliz 365 nosotros queríamos que nuestros vecinos fuesen lo más felices posible durante todos los días del año y para eso nuestras políticas tenían que ir encaminadas a esa felicidad de nuestros vecinos ¿vale? sabíamos lo que teníamos que hacer sabíamos lo que y luego pensamos en cómo hacerlo entonces creamos nuestra estrategia creamos nuestra agenda creamos el SBT 2030 bajo el paraguas de la agenda y de los 17 DS nosotros dijimos pues nosotros vamos a tener la estrategia del SBT 2030 ese porque queríamos un pueblo sostenible tanto económicamente como socialmente como medioambientalmente B que es el gentilicio de nuestros vecinos Bartolinos y Bartolinas como veis está en medio en medio de la T y de la S está la B luego ahí teníamos a las personas del municipio en el centro de nuestras políticas y de nuestras actuaciones y de nuestras futuras acciones y la T de transformador porque queríamos innovar y transformar el municipio ¿no? entonces todo eso como bien os digo bajo el paraguas de los 17 DS y de la agenda 2030 pues empezamos a funcionar tres directrices muy importantes que tenía que apuntar para conseguir esto eran la primera conocer, atender y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos teníamos muy claro una cosa muchas veces nos confundimos de verbo ¿no? no sé si estáis de acuerdo conmigo sobre todo los que trabajáis en ayuntamiento no es lo mismo escuchar que oír muchas veces tenemos tan poco tiempo que no oímos que no escuchamos perdón solo oímos y pasamos no, no, no nosotros queríamos escuchar a la gente y escuchar a la gente no es solo oír a la gente escuchar a la gente es pararte es mirarle a los ojos es tocarlos ¿vale? todo eso es muy importante para saber las necesidades de esos vecinos trabajar la cercanía viene a colación de lo anterior y queríamos hacer y queríamos hacer unas políticas perdón municipales accesibles para que los vecinos y vecinas del municipio se sintiesen partícipes de las mismas pues no sé hicimos miles de encuestas buzones de sugerencias y una cosa muy importante que a mí me encanta creamos las sectoriales creamos sectoriales de infancia nosotros tenemos el primer consejo local de infancia y adolescencia de la provincia y desde el año 2009 también somos el primer municipio con el sello de ciudades amigas de la infancia de toda la provincia de Huelva en el 2010 ahora tenemos que renovarlo ahí vamos contra reloj ¿vale? de juventud con la asociación de jóvenes creamos sectoriales con los mayores con las mujeres que tienen una participación en el municipio excelente ¿vale? y nada esas digamos eran las tres las tres directrices que teníamos muy claras para poner en marcha nuestro proyecto ¿vale? en relación a la agenda 2030 pues pues como todos prácticamente de una forma transversal ir trabajando todos los ODS pero centrándonos especialmente en el ODS 11 que es el de crear un municipio y una comunidad lo más sostenible posible ¿vale? para ello nos pusimos a trabajar desde tres líneas de actuaciones fundamentales trabajar por establecer una alianza y un acuerdo entre los grupos políticos de San Bartolomé así como de todas las áreas del ayuntamiento y para eso en el primer pleno municipal ordinario firmamos todos los grupos políticos una declaración institucional de adhesión a los ODS y de promoción del objetivo de desarrollo sostenible dentro de la provincia realizar proyectos de localización de los ODS tomándolos como herramientas para la mejora del bienestar de la ciudadanía volvemos a incidir es lo mismo y acercar progresivamente el conocimiento e implicación en el cumplimiento de los ODS a los vecinos y a las vecinas del municipio ¿vale? eso de los ODS ¿qué es? ¿no? pues muchas reuniones mucha información y mucha participación ¿no? esa cercanía es lo que conllevaba también eso ¿no? y ¿qué hemos hecho? y ahora sí me voy a la pregunta ¿qué hemos hecho después de esta larga introducción? pues mirad os cuento algunas cosas de las que hemos puesto en práctica en estos cuatro años que ya estamos evaluando y tenemos alguna propuesta de mejora que al final y de cosas nuevas que al final os comento en relación a la sostenibilidad social pues mirad trabajo en la economía de los cuidados ¿vale? aquí estamos muy unidos a nuestra mancomunidad nosotros pertenecemos a una mancomunidad de municipios que es la mancomunidad Beturia somos diez municipios y una ELA que es Tarsis ¿vale? y ahí pues tenemos desde una unidad de estancia diurna que ya estaba pero fijaos lo que tuvimos que hacer ¿no? teníamos una unidad de estancia diurna donde los mayores bartolinos no querían ir algo estaba pasando teníamos catorce plazas concertadas y cuando llegamos en el diecinueve había tres ocupadas a día de hoy ya hay catorce ocupadas a día de hoy ya hemos pedido a la delegación que por favor nos amplíen el concierto de plazas ¿vale? y también creamos presentándonos con la empresa pública de la mancomunidad EDIA no sé si les suena participamos en una licitación apostamos por tener en el municipio dos centros de protección de menores hoy día hay 22 niños en protección viviendo e integrados en la sociedad con los vecinos y las vecinas de San Martín ¿vale? estamos trabajando en un proyecto futuro en un anteproyecto para una residencia de mayores cosa que también con esa cercanía nos demanda la población abrimos un centro juvenil porque creo que de eso hablaremos después Pedro difícil la juventud ¿verdad? ampliamos infraestructuras en los centros de servicios básicos en el centro de salud centro de en el cole en el colegio en el centro de educación infantil y primaria programaciones mensuales de actividades culturales deportivas de ocio y tiempo libre para todos los sectores para toda la población y también importante pusimos en funcionamiento el centro municipal de información a la mujer ¿vale? que no teníamos en ese momento y lo pusimos para trabajar todas esas políticas de igualdad ¿vale? sacamos también un plan municipal de igualdad hasta el 22 ya está cumplido tenemos que volver a retomarlo y lo que os decía antes la creación de sectoriales ¿no? en cuanto a la sostenibilidad económica del municipio pues también incidiendo en los jóvenes nosotros queríamos que los jóvenes saliesen pero volviesen no sé si me entendéis aquí está el primer problema del despoblamiento de los pueblos de la Andeva lo creo yo que es cuando los chicos se van a la universidad como luego no tienen oportunidades en su municipio pues no vuelven ¿no? entonces nosotros pensando en eso dijimos bueno pues dos cosas fundamentales tres para los jóvenes ¿vale? primer empleo de dos meses para jóvenes titulados y tituladas todo el joven empadronado toda la joven empadronada en San Bartolomé que termina su grado universitario sus dos primeros meses de trabajo no de práctica de trabajo lo hace en el ayuntamiento de San Bartolomé ¿vale? hay un joven que quiere emprender y quiere montar su negocio en San Bartolomé los seis primeros meses de autónomo se los paga el ayuntamiento de San Bartolomé ¿vale? y así y después el sitio muchos dicen ¿y dónde lo monto? ¿no? pues tres galerías comerciales de pequeños locales ahora estamos terminando la tercera a un precio creo que bastante económico de 100 euros cada una mensual tienen su espacio para poder montar su empresa también hablando de la sostenibilidad económica pues convenios con empresas locales y asociaciones pues supongo que como todos los ayuntamientos pero también le damos mucha importancia y me gusta también resaltar esto ¿no? en el 2020 tuvimos en el ayuntamiento el primer convenio con los trabajadores municipales y este convenio está sirviendo de ejemplo porque es el primer convenio en la provincia según nos dicen desde los sindicatos que recoge la regulación del teletrabajo ¿vale? que creo que también es importante ¿no? y por último en cuanto a la sostenibilidad perdón medioambiental pues en el 2020 cambiamos todas las luminarias de Alep del municipio luego ahí hay ese ahorro energético tan importante construcción de carriles bici para reducir las emisiones perdón de CO2 adquirimos un coche eléctrico gracias a una subvención de diputación provincial ¿vale? que lo tenemos como un coche eléctrico de alquiler compartido le llamamos ¿vale? donde todos los vecinos todos los empadronados y empadronadas lo pueden utilizar el precio pues más barato que el gasoil 20 euros 24 horas ¿vale? en cuanto a los espacios verdes mirad nosotros también tenemos una maravilla en el municipio nosotros tenemos un parque dentro del casco urbano que tiene 8 hectáreas yo creo que eso ¿vale? y eso lo cuidamos nosotros pues como nuestra joya es nuestra joya pues actividades medioambientales en ese parque pues infinitas mirad os comento una por no ser muy pesado el domingo que viene tenemos una actividad que se llama un árbol por cada nacimiento la cuenta ¿vale? nosotros tenemos un convenio con la fundación Sabia fundación que preside el activista ecologista Paco Casero donde cada niño de San Marte lo ve nacido en el año 22 pues ahora en el 23 va a plantar un árbol que llevará su nombre ¿no? fijaos que cosa más bonita ¿no? va creciendo el niño a la vez que el árbol es su árbol ¿no? y va a cuidarlo al parque ¿vale? eso lo llevamos haciendo este es el tercer año que vamos a hacerlo ¿vale? ah, claro y nada más llegar también dijimos ¿qué pueblo queremos en relación a la movilidad ¿no? urbana ¿no? de las personas y hicimos un PEMUS un plan de movilidad urbana sostenible ¿vale? de ahí pues todos esos carriles bicis que antes os decía pues venían reflejados como actuaciones dentro de ese plan de movilidad ¿vale? yo tenía aquí unos proyectos futuros los digo me los callo vamos a dosis compañeros ¿por qué estamos planteando una cosita? yo solo 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 quiero termino termino hablo mucho hay gente aquí que me conoce hablo mucho nada yo termino y luego si queréis hablamos de otras cosas mirad yo siempre le copio a mi alcaldesa siempre le copio a mi alcaldesa y presidenta una frase de Galeano que a mí me encanta y es que se pueden hacer muchas cosas ya veis nosotros tenemos un presupuesto muy cortito 2.700.000 euros cortito cortito 4.087 habitantes si dividimos entre personas vemos que es cortito yo os pongo un ejemplo os pongo un ejemplo el almendro 800 habitantes si dividimos pues nosotros por personas tenemos bastante menos dinero pero lo que tenemos es muchas ganas de hacer cosas ¿vale? entonces dice mi presidenta siempre esa frase y termino de Galeano que mucha gente pequeña desde lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo ¿vale? gracias muchas gracias muchas gracias como estaba diciendo estamos planteándonos seriamente cuadronando acogemos a todo el mundo acogemos a todo el mundo bueno fijaos que hay colegio de compromisos y de iniciativas tan curiosas que además pueden ser replicables a otros municipios es decir que de todo esto podemos aprender bueno doctor Gallo Pedro tu ámbito de actuación es un ámbito digamos un poco complicado desde el punto de vista de la gestión que hemos hablado antes porque eres técnico del grupo de desarrollo rural de la cuenca minera que podemos decir que se queda entre el ámbito municipal sopramunicipal pero por debajo de la provincia ¿cuáles son Pedro las iniciativas que desde el grupo de desarrollo rural de la cuenca minera se están llevando a cabo en materia de ODS y que crees que hay que invertir esfuerzos y energía? Bueno efectivamente nosotros eso mismo que tú estás diciendo de que estamos en un terreno de nadie creo que juega más a nuestro favor quiero decir nosotros no somos una meditación local no somos una entidad local es una asociación sin ánimo de lucro y aunque parezca que podemos estar fuera de sitio aquí yo creo que sí tenemos un papel y algo que decir en esta mesa ¿no? no somos administración pública no tenemos ninguna competencia ni municipal ni de ningún otro tipo y somos una asociación como te digo os digo sin ánimo de lucro que está participada por entidades públicas y privadas y que en sus órganos de decisión pues tiene una mayoría de entidades privadas con respecto a las públicas quiero decir que no es no estamos hablando de una administración local ni tenemos unas competencias que tengamos que que desarrollar por ley ¿no? y sin embargo creo que es bueno que estemos aquí porque yo cuando se invita a participar y le echo un vistazo ¿no? a los 17 objetivos de desarrollo sostenible veo que que la actividad del grupo de desarrollo está ahí pero es nada de ellos pero es nada de ellos pero desde mucho antes de que existieran los objetivos de desarrollo sostenible incluso los que había antes que no me acuerdo de los ODS bueno quiero decir trabajamos en eso si miramos el último objetivo que hay de desarrollo sostenible que es de las alianzas ese es el germen de los grupos de desarrollo rural y de lo que se ha llamado siempre el enfoque líder ¿no? que es el enfoque que nosotros aplicamos los grupos de desarrollo nacen en el año 91 promovidos por la Unión Europea y tratan de dar una respuesta desde lo público a un problema para el cual se requiere el compromiso de la sociedad civil y del sector privado y que consiste en desarrollar en crear un desarrollo sostenible de las zonas rurales con respecto a la urbana quiero decir darle un trato de favor a las zonas rurales con respecto a la urbana porque había un problema que se iba desarrollando y es que la migración de las zonas rurales y urbanas era galopante y tristemente en las fechas actuales en muchas zonas sigue siendo igual ¿no? y todo ello con un objetivo que es fundamental como estoy diciendo que el objetivo 10 es el de la desigualdad ¿no? luchar contra la desigualdad entre las zonas urbanas y las zonas rurales ¿no? venimos trabajando en ello desde hace ya con la cuenca minera el grupo de la cuenca minera existió ya desde muy al principio uno de los pocos grupos que hubo en de Andalucía de los siete que había ya estaba funcionando en la cuenca minera bajo otra forma societaria pero era también un grupo de salud rural participado como ya lo digo por lo público y por lo privado ¿no? y para luchar contra la desigualdad y para ello utiliza utilizaba y sigue utilizando de una manera transversal otros objetivos también que existen entre los 17 ¿no? la igualdad de género es uno de ellos está transversalmente situado a lo largo de toda la actuación del grupo y el cambio climático también ¿no? entonces creo que somos cuando digo voy a decir un ejemplo pero no es que somos un ejemplo de buena gestión somos un ejemplo donde mirar las fortalezas y donde mirar también las debilidades que las tiene y que son patentes ¿no? del modelo que nosotros aplicamos ¿no? entonces en ese sentido creo que bueno era bueno que estuviéramos aquí también ¿no? yo me voy a centrar ya bueno no voy a tampoco extenderme mucho más ¿no? creo que ya entrando ya un poco ya más en materia realmente de lo que yo creo que deberíamos debatir aquí ¿no? cuando cuando yo no conozco mucho de los que estáis aquí no sé conozco mucha gente evidentemente y hay otra mucha gente que no la conozco pero tengo la impresión de que la mayor parte del público que está aquí tiene alguna relación con lo público con el sector público hay poca gente que venga del sector privado ¿no? y eso en troca con una de las dificultades que yo creo que puede tener este modelo ¿no? que es que es fundamental implicar a la sociedad civil al sector privado en la consecución de estos objetivos si todos nacen en lo público y se quedan en lo público y se convierten en un gasto casi endogámico donde no vamos a llegar a ningún sitio ¿no? entonces creo que uno de los grandes retos que tiene la consecución de estos objetivos o el acercamiento por lo menos a intentar conseguirlo es implicar a la sociedad civil de alguna manera de alguna manera que que estén aquí arriba también hablando y que estén ahí abajo y que todo el mundo o sea es uno de los grandes retos que tenemos que tienen las entidades que están dedicadas a esto ¿no? y bueno por mi parte eso es todo por ahora totalmente de acuerdo Pedro vamos a ponerlo serio no sé si voy a hacer capaz pero después está la sensación de Sandra de Jesús y de Pedro queremos también abrir un poco a vuestras opiniones y a vuestras perspectivas porque no estéis aquí únicamente como espectadores que están muy bien y agradecidos estamos pero también seguro que tenéis opiniones sobre lo que a continuación yo quiero abrir un meón con respecto a la GINDA 2030 y al papel de la agencia de locales lo lanzo en la mesa a Sandra a Jesús y a Pedro pero lo lanzo también a vosotros uno de los lema de la GINDA 2030 es no dejar a nadie atrás y además tiene sentido una gente universal para todos sin embargo nosotros en nuestra temperatura que hemos tomado el territorio nos damos cuenta de que hay un problema muy grande con la brecha digital por ejemplo es decir hay muchas personas que no tienen competencias digitales no las tienen con la edad porque no tienen ocasiones de tenerlas de formarse y sabéis que la administración pública entre ella y la local también pues no obliga pero sí promociona preferentemente que se relacionen con ella termáticamente por lo cual estamos dejando un montón de personas que no tienen capacidades digitales o competencias digitales las estamos excluyendo casi sin querer entonces lanzo la pregunta a la mesa y lo lanzo también a vosotros ¿qué colectivo puede ser más vulnerable o podemos estar dejando atrás en este desempeño en este camino en esta localización de la GINDA 2030 de nuestro territorio? ¿cuáles son los colectivos más vulnerables a la hora de localizar a la gente que podemos dejarnos atrás? podemos de alguna manera excluirlos aunque sea de alguna manera incolutiva ¿qué pensáis de la mesa? ¿qué pensáis de los asistentes? ¿qué es el tema? yo creo que estamos claros no necesito micro ¿no? pero es porque yo sí necesito perfecto bueno a la pregunta a la pregunta de Pedro yo creo que todos responderíamos lo mismo es el colectivo de los mayores el que está sufriendo esa brecha ¿no? sí y difícil sí que es pero bueno desde lo municipal pues aprovechar los recursos que tenemos nosotros por ejemplo poner a su disposición centros como los centros que tendréis todos en vuestro municipio que son los centros Guadalinfo para todo ese tipo de gestiones bueno yo conozco nosotros tenemos el centro Guadalinfo y yo paso y hay verdaderas colas verdaderas colas pues que hasta para pedir una cita en el servicio Andaluz de Empleo ¿vale? hasta para sacar su cualquier documento que necesiten en el día a día necesitan esa ayuda nosotros también lo que hacemos y pretendemos en esas programaciones mensuales dirigidas a todos los colectivos que antes comentaba era toda la formación posible que vaya dedicada a este colectivo entonces hay mucho mucho curso de alfabetización para los mayores no sé si alguien quiere pero no se me ocurre otra cosa yo creo que eso es fundamental también ¿no? y que de alguna manera ese salto tecnológico se está llevando también al campo de la educación podría también indicar que por ejemplo y de eso podría discutirlo con Blanca y seguramente Blanca tendría la razón pero voy a intentar seguir siendo positivo ¿no? que hay un aumento de un 2% de la presencia de las mujeres en los parlamentos nacionales y a nivel mundial se ha alcanzado el 26,2% de representantes sin embargo por no pecar de optimista y tener una mirada mucho más realista me gustaría poner encima de la mesa algunos otros datos que me parece nos permiten hacer una radiografía de los escenarios en los que nos encontramos ¿no? una es que la tasa de pobreza laboral aumentó por primera vez en dos décadas impulsando al menos a 8 millones de trabajadores a situaciones de vulnerabilidad uno de cada 10 personas que habitan en este mundo padecen hambre y 733 millones de personas no tienen acceso a energía eléctrica segura y el último dato y no es por amargar la mañana es que convivimos con la mayor cantidad de conflictos globales desde mil ochocientos perdón desde mil novecientos cuarenta y seis un veinticinco por ciento de las personas del mundo viven en países afectados por algún conflicto esos datos simplemente los traigo a población porque creo que evidencian la importancia de seguir avanzando en esta propuesta de agenda global pero con su traslación en lo local que supone la agenda 20-30 y la mesa de hoy en la que queremos conocer algunas iniciativas algunas propuestas que abordan las sostenibilidades de aspectos que tienen que ver con la cotidianidad con lo que nos afecta con el día a día que tiene que ver con la energía que tiene que ver con la participación ciudadana con el nuevo modelo de gobernanza que tiene que ver con el nuevo modelo de relación que tiene que ver con la gestión de los residuos experiencias concretas que nos permite entender que podemos ser sujetos de cambio nos va a llevar a San Juan del Puerto nos va a llevar a Alajar nos va a llevar a Gibraleón porque Trapero está ubicado en Gibraleón pero está trabajando en toda la provincia pero antes de darle paso a amigos como Gonzalo a Juan que hacía mucho tiempo que no lo veía pero cosa que más alegra que este evento en Nerva nos haya reencontrado y más que sigamos estando en las trincheras de la sostenibilidad y a Tomás Domínguez concejal de urbanismo de San Juan del Puerto al que no conocía y al que ya prometo perseguirlo insistentemente porque me parece que es un tipo bastante comprometido con esta propuesta de nuevos modelos de sostenibilidad en el ámbito en el gesto pero por contextualizar y en alguna otra ocasión lo he citado me gustaría leeros el resumen de un ensayo que publicó Edgar Morin el filósofo francés al finalizar la pandemia que se llama Cambiemos de Vía os voy a leer el resumen vuelvo a las gafas a falta de poder darle un sentido a esta pandemia aprendamos de ellas para el futuro recordar que en breve hubiéramos empezamos el confinamiento que lo tenemos ahí bastante presente ¿no? ayer 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 ya llevaríamos dos días cierto sigue Edgar Morin un virus minúsculo ha puesto al mundo patas arriba es evidente que la historia ha conocido muchas pandemias pero la novedad radical de la COVID-19 es que ha provocado una policrisis mundial de componentes interacciones e incertidumbres múltiples e interrelacionadas ¿será este shock suficiente para hacernos ver la importancia del concepto comunidad para poner freno a esta carrera sin fin en aras del desarrollo? nos encontramos ante un momento de gran incertidumbre un futuro impredecible nos aguarda hagamos todo cuanto esté en nuestras manos para regenerar la política proteger el planeta y humanizar la sociedad es hora de cambiar de vía y creo que estos son propuestas que nos ayudarán a cambiar de vía así que Gonzalo Tomás y Juan bienvenidos y vuestra es la palabra ¿quién quiere arrancar? que habéis quedado los tres como diciendo está muy bien este preámbulo pero como no me diga quién habla Juan ¿te arrancas tú? venga perfecto pues yo también he hecho manos de las gafas porque con la edad tantos micrófonos es que es el de la radio ah, vale es el de la radio y con este puede hablar vale ya está me quedo con esto bueno, muy buenas gracias Oscar y realmente sí que ha sido todo un encuentro este día de Nerva es muy emotivo pues yo soy Juan Acosta y llevo la oficina de desarrollo sostenible del ayuntamiento de Alajar soy quien lleva la dirección técnica y en este caso pues deciros un poquito que el tema de la agenda 2030 es algo que bueno que tiramos para adelante dentro del ayuntamiento que es una preocupación importante para que de forma transversal se pueda replicar esa propuesta de metodología de trabajo para generar otra forma de pensar desde el ayuntamiento y desde el ayuntamiento obviamente a la ciudadanía entonces de ahí arranca la idea de generar este foro de buenas prácticas para la revalorización y la cohesión territorial de nuestra comarca de la Sierra de Aracena de Picos de Aroche pero antes quería deciros que desde la oficina que llevo para adelante que dirijo los ODS principales directos que trabajo son desde el eje de la prosperidad trabajo con el ODS 11 que son asentamientos sostenibles el ODS 8 que es emprendimiento y economía sostenible desde el eje de personas trabajo con el objetivo de desarrollo sostenible 4 que es educación y el ODS 5 que es igualdad y desde el eje de planetas trabajo con el principalmente con el 12 ODS 12 que es consumo y producción sostenible y con el ODS 15 que es ecosistemas terrestres y deciros que de todos el más importante es el ODS 17 que no lo considero digamos un objetivo en sí mismo sino que tiene que estar presente en todos los ODS y entonces para mí es algo transversal y necesario y es el que rige la forma de trabajar dentro de la oficina entonces ya metiéndonos un poco en el foro el seminario que estamos actualmente ahí utiliza dos palabras que son dos palabras también claves en el desarrollo del foro que propusimos y es que son las entidades locales como promotoras del desarrollo sostenible e inclusivo en el territorio entonces para el foro las dos palabras claves en las que se ancla es territorio y desarrollo sostenible entonces el foro de buenas prácticas bueno pues en principio lo desarrollamos a través de identificar en el territorio aquellos actores que tenían sinergias con el tema del desarrollo endógeno el desarrollo sostenible y que tenían sinergias o preocupaciones con el tema del territorio en el que nos movíamos el marco es la Sierra de Artena de Picos de Oroche entonces a partir de reunir estos actores que ya estaban identificados porque muchos de nosotros igual que conozca pues llevamos mucho tiempo trabajando y nos vamos viendo en un proyecto nos vamos encontrando en otro al final decir bueno pues es que es muy fácil estamos 10, 15 personas en la comarca trabajando con un mismo fin pero al final nos estamos chocando a veces incluso estamos interfiriando en el proceso de otro con proyectos que son tienen el mismo objetivo pero que al final estamos desarrollándolos en distintos escenarios o distintos municipios en lugar de sumar entonces es una idea que ya rondaba desde hacía mucho tiempo entre distintos compañeros y el año pasado fue como decir bueno vamos a ponerle fin a esto y vamos a iniciar ya un camino conjunto entonces ahí se forma la red codeza que es el conjunto de entidades públicas entidades privadas y ciudadanos de la sierra que están interesados por su territorio a partir de ahí el primer proyecto que desarrolla la red codeza es este foro para la regularización y la cohesión territorial ¿vale? entonces el interés que tiene es principalmente es decir cuál es el territorio o sea vamos a trabajar en el territorio pero tenemos que definir cuál cuál es tenemos que poder hacer ese trabajo hacer que ese territorio se desarrolle en pro de la sostenibilidad y y luego pues bueno hay que definir cómo es cómo se hace para trabajar dentro de ese territorio para poderlo poner en valor y sobre todo para ver que cualquier actuación pues vaya sumando vaya aportando poco a poco sea de donde sea que venga la iniciativa pero que vaya aportando en una buena práctica ¿no? en esa cohesión territorial y el desarrollo sostenible entonces la hipótesis que planteamos en desde la red es que la sierra tiene una necesidad de crear una visión unificada para poder progresar de forma conjunta y con un enfoque sostenible así la aplicación de criterios de buenas prácticas comarcales y sostenibles permitiría desarrollar proyectos que contribuyan a esa identidad de comarca para un desarrollo cooperativo y ecosocialmente equilibrado esta es la hipótesis de la que plantea esta hipótesis viene de el haber trabajado los distintos actores que nos unimos en esa red haber estado trabajando en la comarca con nuestra ciudadanía en distintos territorios distintos municipios y esto es lo que a priori habíamos detectado y lo que a priori podría ser digamos ese hilo en el que poder ir tirando para deshacer la madeja entonces ¿cuál es la pregunta que trabajamos con los distintos actores que reunimos? el foro pretende ser o generar unas buenas prácticas pero esas buenas prácticas salen de una realidad la realidad territorial entonces necesitábamos que en ese foro estuviera presente una representación real de ese territorio entonces va encaminado principalmente a citar a las entidades locales a los representantes políticos que estuvieran ahí en ese foro para debatir un poco sobre el territorio y para que pudiéramos definir esas buenas prácticas y además generar esa herramienta que luego se llevaran a su municipio para luego generar actuaciones alineadas con esas buenas prácticas pero esta acción política tiene que reconocer la parte ciudadana también y sobre todo la parte de desarrollo económico que está muy vinculada con la empresa privada entonces nuestro objetivo era reunir en ese foro a entidades locales que van a gestionar después esos municipios a las entidades privadas que viven y que desarrollan económicamente y socialmente ese territorio y a ciudadanía entonces al final en el foro nos presencialmente estuvimos algo más de 25 personas donde estaban esos sectores representados y luego también uno de los objetivos que desarrollaba es el foro es la inclusión por lo tanto permitimos que a nivel online también cualquier persona del territorio pudiera manifestar su opinión su aportación a ese foro a través de la web entonces se mantuvo durante todo el tiempo del foro un formulario que la gente podía rellenar y que han sido datos incorporados entonces la pregunta de partida era ¿qué criterios definirían buenas prácticas que contribuyan a crear una comarca sostenible? y para contestar a esa pregunta dividimos tres dimensiones la territorial la social y la económica ¿vale? entonces todas las respuestas en un work café de forma que tres mesas estaban debatiendo desde el ámbito territorial otra mesa desde el ámbito social otra mesa responde a esta pregunta desde el ámbito económico iban rotando de forma que todas las personas que estaban asistiendo presencialmente pudieran responder esa pregunta desde cada una de esas dimensiones ¿no? total al final el foro ha sido realmente satisfactorio estaba comentando antes aquí en el en el café a Concha y otras personas que me siento muy orgulloso del foro porque ha sido una primera apuesta llevamos mucho tiempo queriendo trabajar con el ámbito de comarca llevamos mucho tiempo viendo como los distintos ayuntamientos y personas que gestionan sus municipios tienen una visión muy limitada en torno a ese límite de municipio cuando los problemas que tenemos que resolver o ese desarrollo que queremos de la sierra tiene que ser tiene que ir más allá del municipio entonces esto quedó patente en el foro cuando planteamos que bueno que cuál es el territorio del que trabajamos en el que trabajamos cuál es el territorio en el que en el que vivimos y no hay una imagen de territorio hecha en la ciudadanía ni en los ayuntamientos el territorio municipal está demarcado está claro pero el territorio de comarca no está claro no se ha definido todavía y entonces no hay forma de progresar no hay forma de generar un desarrollo y una cohesión territorial si no sabemos de quién y con quién estamos hablando entonces es un debate que surgió en el foro es un debate que ha surgido de forma reiterada cuando se pretende hablar de territorio en la sierra en la sierra y que bueno pues hoy por hoy tenemos como 4 o 5 demarcaciones diferentes dependiendo del prisma con el que la tratemos y la ciudadanía necesita uno entonces es un debate que no se resolvió en el foro no era el propósito se ha quedado se ha recogido y por tanto es algo que se abordará desde la propia red plantearemos algún encuentro único exclusivamente para definirlo y luego lo que sacamos es la herramienta que es ese decálogo de buenas prácticas que ha sido consensuado que es representativa y que la tenemos disponible para todas aquellas personas que quieran utilizarla o sea es una herramienta que pretendemos que sirva de filtro o sea que cualquier persona que quiera hacer un proyecto encaminado a mejorar la comarca pueda plasmarlo pueda enfrentarlo con esa plantilla de los 10 de las 10 buenas prácticas y decir pues mi proyecto está tocando 3 pues perfecto está tocando 6 está contribuyendo más que el que toca 3 etc la intención es que sea como herramienta que es que se divulgue y que se facilite a cualquier persona que pueda gestionar proyectos en el territorio lo leo simplemente y os digo el contacto para toda aquella persona que quiera hacer proyectos en el territorio pues que pueda que pueda usarlo en el decálogo en orden de importancia salió que cualquier proyecto contribuye vale es una buena práctica si trabaja la cooperación intermunicipal si contribuye a crear marca territorial identitaria si fomenta la identidad local diferenciada si fomenta el asociacionismo con mayor coordinación y colaboración entre entidades si genera cultura emprendedora evitando la dependencia de las administraciones y las subvenciones si promueven la participación de la infancia y la juventud si implica la asistencia perdón si implica el sistema educativo local por su capacidad motora en el desarrollo comarcal si la actividad es con recursos materiales económicos que implican la comarca buscando el reparto y distribución equitativos si descentraliza la administración y los servicios y se contribuye a fortalecer la transmisión cultural intergeneracional de la sierra y bueno esto sería la herramienta creo que es una herramienta válida es un inicio es una forma de empezar deciros que afortunadamente el trabajo del foro tiene su continuidad el próximo 21 de abril se hará el segundo foro de buenas prácticas que lo está gestionando y coordinando se está coordinando desde Cortegana luego deciros que podéis escribir un correo a ods arroba alajar.es y el informe será dado y si no podéis descolgarlo que está colgado directamente en la web del ayuntamiento alajares mágica en la pestaña de archivos o documentos allí está libre también para ser descargado y nada muchas gracias gracias a ti al final una de las propuestas era evidenciar uno de los objetivos que está representado en el 17 y que pone en evidencia que esta agenda se construye precisamente generando nuevos espacios con la multitud de actores que están en un territorio la propuesta de alaja con el testigo que recoge ahora Cortegana principalmente va por ahí ser capaces de sentar en un mismo espacio distintos actores con distintas competencias y con distintas inquietudes y articular propuestas que contribuyan a ese desarrollo sostenible en el extremo de la mesa está también un amigo Gonzalo Revilla que viene en representación de traperos de Huelva Gonzalo es un activista en el ámbito de la sostenibilidad traperos es una propuesta que ahora va a explicar mucho mejor que yo centrada en la gestión de los residuos con toda esta filosofía de la economía circular pero Gonzalo además también participa de la red de economía solidaria que aglutina distintos actores en la provincia de Huelva que viene trabajando por nuevas propuestas de economía transformadora y también participa en iniciativas que tienen que ver con el consumo responsable como la cooperativa de consumo por lo tanto la propuesta lo que le hemos pedido a Gonzalo es que nos cuente este conjunto de propuestas para que también veamos algunas iniciativas que tienen que ver o que nos afectan en la decisión diaria de cómo nos relacionamos con el consumo así que nada Gonzalo muchísimas gracias gracias a vosotros gracias a ti aunque la propuesta la propuesta era complicada porque me decía que hablara de trapero de maú y de consumo gusto en 20 minutos que me dijiste en 20 bueno de todas formas he puesto 15 voy a intentar hacerlo en 15 pero ya digo que es complicado porque son aunque son dos entidades más o menos hermanas y cercanas tienen su pero bueno somos entidades cuando yo leía el título somos entidades locales somos sociedad civil somos estamos en la sostenibilidad estamos en la inclusión estamos en el territorio y desde ahí voy a intentar contaros muy rápido que son estas dos movidas de trapero de maú y de consumo gusto ¿vale? nosotros somos no sé si se puede leer pero bueno somos entidades que estamos en la órbita de la economía social estamos bajo el paraguas de CEPE que es la confederación de entidades de economía social estamos luego bajo el paraguas de REA que es la red de economía alternativa y solidaria que especifica un poquito más qué modelo económico y qué principios de gestión de la economía tenemos y estamos en el en el paraguas de AERE que son la asociación española de recuperadores de economía social y solidaria y de la parte de comercio justo en la parte de consumo es decir entidades que intentamos en la medida de nuestras posibilidades y asumiendo todas las contradicciones que haya que asumir pero intentamos poner a la persona en el centro de la actividad económica la persona es el centro porque tiene que serlo entendemos que tiene que serlo tiene que ser el centro de la actividad económica y no al revés y no el capital ¿vale? entonces desde ahí pues intentamos hemos hecho estos dos modelos de trabajo el primero es una cooperativa el consumo gusto es una cooperativa una cooperativa de consumidores ¿vale? son 300 y pico de socios algunos de los que estáis aquí sois socios de consumo gusto y sabéis un poco de qué va pero es una cooperativa con esa actividad y Trapero de MAU es una asociación con actividad económica ¿vale? estuvimos al principio discutiendo un poco el modelo estuvimos a punto de ser cooperativa pero al final optamos por el modelo de asociación porque nos permitía también gestionar esa parte asociativa que tiene Trapero ¿vale? como veis ahí yo no sé si ya veis lo voy dando aquí las dos principales actividades de la cooperativa de consumo gusto son por una parte la oferta de productos de comercio justo cercanía y productos ecológicos a sus socios ¿vale? eso se hace a través de la otra cesta que es una cesta de productos que se ofrece semanalmente y los socios piden lo que necesitan cada semana y van a recogerlo al local el miércoles que es el día que es la recogida ¿vale? eso es un poco lo que empezó siendo consumo gusto ¿no? una cooperativa ofrecida a sus socios y ahí llegan pues productos de toda la llegan también de Sevilla pero sobre todo intentamos que sea consumo de cercanía de proveedores locales de agricultores locales de gente que está en el territorio y que ofrecen sus productos a través de ahí también llegan productos de esta red de comercio gusto que no sé si conocéis de todos estos proveedores de comercio gusto porque traen el café directamente de cooperativas de Colombia o de cooperativas de África del cacao en fin que traen los productos con los menos intermediarios posibles para que repercuta sobre todo en el productor ¿vale? esa es la principal actividad aunque tiene otra actividad también que es la que digamos la que genera empleo la que genera empleo sostenible y empleo a la parte de catering que es lo mismo pero ofrecido a entidades a gente que quiere pues desde celebrar un cumpleaños hasta poner un catering como el que hemos tenido ahí fuera y lo ofrece con el mismo tipo de productos ¿vale? un porcentaje de productos son siempre esos productos de comercio gusto sostenible y de cercanía y traperos de maúl que bueno de hecho en los principios trapero estuvo amparada bajo estuvo formó parte de la cooperativa ¿vale? pero luego ya se digregó y es una asociación porque tenía una actividad un poco distinta y era más amplia ¿no? pero trapero lo que hace básicamente es la puesta en reutilización de todo lo que podemos nos dedicamos a la a la reutilización como objetivo ambiental y principal de la entidad y es recoger chismes y tratar de venderlo en segunda mano ¿vale? ropa mobiliario y aparato eléctrico y electrodoméstico sobre todo y la recogida se hace pues tanto a particulares como a como a recogemos en los puntos limpios recogemos a empresas recogemos en el Carrefour recogemos a BCH en fin hacemos es muy largo de contar pero bueno hacemos recogida y con esa recogida el digamos el la generación de empleo se hace tanto en la recogida como en la puesta en valor de esos productos recogemos un frigorífico que le falta un tornillo que la puerta hay que pintarle un poquito porque está descascarilla y ese empleo que generamos pues el que nos permite tener a la gente que tenemos trabajando con nosotros ¿vale? son gente que viene normalmente de la exclusión o gente que viene o inmigrantes que que vienen y que no tenían donde donde empezar a trabajar para empezar a regular su documentación en fin tenemos gente de Nigeria gente de Ucrania gente de Venezuela van llegando por ahí y luego gente del territorio pues que han tenido un mal día y han tenido un mal año y necesitan empleo vienen bien porque necesiten un sitio por donde transitar para volver al mercado laboral ordinario o vienen bien porque necesitan un puesto de trabajo y terminan que no sean traperos nosotros nunca nos hemos planteado traperos como una entidad por donde pasa la gente y se va sino un sitio donde poder ofrecerles empleo definitivo digamos a la gente que no tenga aspiración de irse a otro sitio que no tenga posibilidad de irse a otro sitio ¿vale? y la segunda parte pata que poníamos ahí es la educación ambiental nos dedicamos a la educación ambiental en colegios para administraciones para quien lo demande a contarles un poquito toda esta movida de los residuos que es una movida grandísima problemática y con muchas ramificaciones que pasa desde yo que sé decirle a las administraciones que en el próximo encuentro 2D se nos ponga botellita de plástico hasta contar en un colegio que tienen que gestionar la basura orgánica o que tienen que y todo ese tipo de cosas no sé si leí pero bueno yo os lo leo desde aquí no se lee ¿verdad? yo lo sospechaba ayer cuando lo hacía pero como era tan tarde no tenía ganas ya aparte esa no es la letra que yo escogí pero eso lo sabéis cuando hacéis una presentación nunca sale la letra que tú quieres bueno ambas entidades las dos entidades tanto la cooperativa como como trapero su objetivo principal es la inserción laboral ¿vale? de personas a través de empleo estable con sus contratos con sus cosas con sus horas con todos sus perejiles las cosas bien hechas intentando que que el trabajo sea la principal herramienta de inserción social eso un poco lo hemos demostrado con el tiempo la gente lo que necesita al final es un trabajo para no ir a los servicios sociales comunitarios permanentemente porque tienen problemas y porque no se viene no se pasa necesitan sitios de tránsito donde puedan hacer ese tipo de cosas pero necesitan luego un trabajo que les posibilite sea en trapero o en consumo donde sea pero que les posibilite gestionar su vida y decidir lo que compran dónde van y si se pueden ir de viaje y bueno ambas entidades comparten un ideario común que tiene que ver con el compromiso con el entorno y ahí está un poco todo el tema de alianza nosotros por necesidad trabajamos con el ayuntamiento trabajamos con las administraciones trabajamos con la mancomunidad y ASA trabajamos un poco porque no tenemos más remedio porque estamos en esta sociedad y o nos entremezclamos y vamos compartiendo un poco la conmovisión que tenemos y las ganas de mejorar el territorio que yo creo que tenemos todas las que estamos aquí o no hay nada que hacer entonces es inevitable toda esa generación de alianzas aunque reconocemos que nos cuesta muchísimo trabajo antes lo hablábamos también en el café en el corto plazo se generan muchas alianzas pero en el largo plazo nos cuesta trabajo que las administraciones entiendan el proyecto y lo asuman así con miradas de largo plazo es verdad que la política muchas veces tiene ese corto plazismo que a nosotros se nos hace muchas veces indigesto pero bueno ahí andamos intentando que todas esas cosas vayan entendiéndose y que entiendan que la gente que está nosotros estamos en un pueblito en Gibrales León en un pueblito chiquitito en una provincia chiquitita en un país chiquitito o sea que sabemos que somos la última mosquita que está ahí posada en Gibrales León pero cuando contamos las cosas las contamos como si fuéramos el ombligo del mundo y como si el trabajo que hace trapero de moho y con todo un gusto fuera lo más sabemos luego que no es verdad pero nos lo tenemos que creer si queremos seguir empujando el barco nos creemos que la propuesta que hacemos tiene recorrido consumo gusto ha tenido un crecimiento importante en la provincia y tiene 300 socios en una ciudad que es Huelva que no tiene mucha difícil ir a de la gente y trapero de maú en 7-8 años que llevamos pues ya somos 15 trabajadores que para nosotros es la leche 15 trabajadores en un contexto laboral tan difícil como tenía una pandemia en fin todas las cositas que nos podían caer encima nos cayeron como al resto pero que hemos conseguido sostener el empleo y ya está y lo único lo último era la enredadera que es un proyecto compartido es una tienda detrás del ayuntamiento de Huelva donde no solamente hemos puesto nuestro chiringuito trapero y consumo sino que intentamos que sea un espacio un poco de eso de enredar que es una palabra que a Oscar sé que le gusta mucho todo eso de enredar él es un enredador nato y ahí andamos intentando generar pues en todo eso de la reutilización del consumo de la educación del ciudadano de los espacios de compra de segunda mano de que vaya allí uno y se arregle su mueble y que se pueda comprar también un café de comercio ecológico y que además comparta con gente que están en la misma cosmovisión de la sociedad y creo que no se no se me queda nada por detrás las fotos estas que os la quería poner porque creo que ilustran mejor todo el rollo que yo he soltado esa es la tienda que tenemos allí es una tienda de productos de segunda mano de reutilización y detrás está la cooperativa esto es parte de los trabajadores esporádicos esporádicos digo porque no deja de ser un catering y los contratos que les tenemos que hacer son por servicio aunque hay cuatro personas fijas que llevan el día a día pero luego el resto son contratos de hostelería otra de las compis del catering y estos somos los traperos allí en la nave de Giro al León y creo que ya pues muchas gracias y me han sobrado tres minutos no para Tomás tres minutos para Tomás es el propio que tiene que ver con consumo nos conecta con los ODS que tiene que ver con trabajo de gente nos conecta con los ODS que trabajan en el tema de la exclusión nos conectan con los ODS que tiene que ver con desarrollo experiencias locales que están incidiendo directamente en las personas que ha surgido aquí también el debate de situar a las personas en el centro con propuestas que contribuyen precisamente a la articulación de todos estos objetivos le voy a dar la palabra a Tomás Domínguez que es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Juan del Puerto antes en el preámbulo hablamos de la importancia del diseño de nuestras ciudades y como también la gestión de las ciudades se ha convertido en un elemento capital porque en función de ese diseño de las ciudades somos capaces de generar ciudades mucho más amigables mucho más afectivas mucho más sostenibles etcétera pero no viene a hablar de urbanismo directamente sino viene a hablar de comunidades energéticas algo que también nos afecta como ciudadanía o no nos cuesta a todo el mundo más caro el recibito de la luz y qué dependencias energéticas tenemos propuestas que se están articulando en el territorio y que hay algunas iniciativas en otros pueblos de la provincia me viene a la cabeza el rollo molino de León me consta que por ejemplo Bonares también tiene intención de articular comunidades energéticas que son propuestas en una fórmula mixto entre lo público y lo privado es decir la participación de la ciudadanía está ahí también y el liderazgo de los ayuntamientos como alternativa a esta dependencia energética y a buscar nuevas propuestas así que nada Tomás muchísimas gracias bienvenido y cuando quieras gracias a vosotros por invitarme bueno yo entré como concejal en el ayuntamiento de San Juan del Puerto en junio de 2019 y buscando proyectos y buscando soluciones para primero para el ayuntamiento para los costes que tiene un ayuntamiento de San Juan que ya son más de 10.000 habitantes pero bueno que hace no mucho hace como 20 años éramos 5.000 6.000 habitantes entonces el coste energético ya en 2019 era bastante importante estaba hablando con un ayuntamiento pequeño tenía un coste de alrededor de 250.000 300.000 euros en factura eléctrica que a día de hoy es como el doble o algo más del doble buscando proyectos y soluciones para para el ayuntamiento yo que llevo desde el 2008 en el sector de la renovable pues vi que ya Idae empezaba a mover el tema de las comunidades energéticas entonces se propuso al pleno en octubre de 2019 si mal no recuerdo con técnicos del ayuntamiento empezamos a a plasmar la idea a hacer reuniones con la ciudadanía y en no recuerdo mal creo que en febrero del año pasado ya con con una participación de unas 20 entre familias y negocios se pidió una bueno se diseñaron una propuesta de autoconsumo colectivo que después yo creo que una comunidad energética debe ir mucho más para ya no solo un autoconsumo colectivo bueno se creó la asociación en diciembre de 2021 y en febrero de 2022 se pidió la subvención de los fondos Next Generation a Idae me parece que el programa implementa o algo así y la concedieron hace como tres o cuatro meses entonces estamos en la fase de la comunidad pidiendo la sesión de techos del ayuntamiento que tiene polideportivo tiene las oficinas de la policía algún colegio y esperemos que en dos tres meses o en menos se puedan hacer las instalaciones y ponerlas en marcha es un autoconsumo colectivo para 20 familias que van a tener una más o menos en torno a 3 y 4 kilovatios de potencia cada pico cada una de ellas y la inversión creo que va a estar sobre 1.300 1.400 euros de cada familia al precio actual de la energía las familias pagan la instalación en menos de dos años y bueno una instalación de este tipo tiene entre 25 y 30 años de vida entonces ahora bueno de hecho todos los fondos de inversión del mundo están en España buscando proyectos de renovables en Huelva hoy me han dicho que se acaba de aprobar la licencia de un proyecto de 250 megavatios que ya estamos hablando de palabras mayores yo con los grandes proyectos no estoy en total acuerdo porque estamos llevando el modelo de descentralizar la producción con una tecnología que la puedes descentralizar y democratizar también ahora mismo tú te puedes montar en tu casa una instalación fotovoltaica o en una nave como tengo yo que no está conectada a la red eléctrica y puedo trabajar soldar montar equipos sin tirar sin coger ninguna electricidad es 100% renovable y además sin depender de una compañía que bueno ahí podemos ver los precios los precios muchas veces están inflados por ellos mismos aparte del proyecto este de autoconsumo compartido que será para estas 20 familias la alcaldesa tiene la idea metida en la cabeza y el lunes estuvimos con un par de inversores que también ven la idea de hacer San Juan del Puerto el primer pueblo que produzca su propia energía vale ahí es más difícil poner de acuerdo a más gente estamos hablando ya de 10.000 personas las que viven en el pueblo pero tanto desde el punto de vista de o de la parte del ayuntamiento que Rocio tiene muchas ganas de hacer esa iniciativa como de inversores son proyectos posibles porque ahora mismo el tema de energía el tema de PPA de todo tipo de inversión de tener tu planta fotovoltaica cerca y que incluso parte de la inversión la hagan otras compañías se puede hacer es viable porque los rendimientos o los retornos de la inversión son bastante fuertes y también hicimos otro proyecto que creo que también se debe comentar aquí porque va a paliar un poco la pobreza energética o la vulnerabilidad energética porque tú has dicho que como un millón o mil millones de personas 800 millones de personas no tienen electricidad pero en España hay personas que aún teniendo electricidad le cuesta le cuesta pagarla entonces aprovechando uno de mis muchos viajes a Madrid con con Acciona Energía con la que he hecho algún proyecto me senté con el director de la fundación de Acciona Acciona ORG entonces se ha montado está montada en San Juan del Puerto una planta de 100 kilovatios de fotovoltaica que el 50% la pagará la electricidad que produzca el 50% de la electricidad que produzca la pagará el ayuntamiento a un precio un 5% por debajo del mercado y el 50% restante irá a familias que tienen vulnerabilidad energética estamos hablando de 43 familias que se van a ahorrar entre un 30% o un 40% de su factura que la inversión va a ser cero para ello y que ahora mismo es un modelo que la fundación de Acciona quiere estar replicando en Jerez y en algún pueblo más de España el tema de la energía que todavía está en manos de grandes corporaciones la fotovoltaica te permite producir tu propia energía a un precio mucho más barato que el de mercado y al alcance de todo se puede hacer una democratización de la energía que habrá una resistencia obviamente de las grandes corporaciones que lo manejan pero que es posible esa es más o menos la iniciativa que tenemos ahora mismo en San Juan de Puerto Gracias Tomás por la explicación antes de abrir los melones sostenibles de Pedro si alguien tiene alguna pregunta alguna duda porque son temas también siendo complejos y que suscitar alguna inquietud alguna duda pues vuestra es la palabra ¿alguien tiene alguna cuestión? nada nos vamos a vender menos de Pedro yo alguna de las cuestiones que he planteado a la mesa y al público como formulaba Pedro por lo menos dos de ellas que también por mi propia trayectoria profesional me inquietan me preocupan y me ocupan una tiene que ver cómo somos capaces realmente de fortalecer y construir relaciones y alianzas sólidas porque todos hablamos de la importancia de esas redes y de construir esas nuevas propuestas para que la ciudadanía tenga un papel más corresponsable para que diseñemos propuestas de desarrollo para que haya una nueva relación entre lo público y lo privado vosotros habéis puesto algunos ejemplos pero no sé si podríais añadir o matizar alguna cuestión y también evidentemente los asistentes y la otra cuestión tiene que ver cómo somos capaces de comunicar el tema de la agenda 2030 al territorio cómo somos capaces de hacer entender que esto no deja ser una propuesta que nos garantiza nuestro desarrollo en clave de bienestar y de calidad y que no supone y que no supone no supone no debía suponer un conflicto posiblemente que se supone algún tipo de renuncia porque como apuntaba Gonzalo algún tipo de renuncia en el sentido de que a lo mejor tenemos que ser capaces de reducir el número urgente de residuos que generamos y algún tipo de renuncia sobre a lo mejor los modelos de movilidad o algún tipo de renuncia pero bueno cómo somos capaces de comunicar de contarlo para que realmente generemos una mayor implicación las dos cuestiones os las lanzo a la mesa y a los asistentes es decir cómo mejoramos y cómo fortalecemos esas redes y alianzas y cómo somos capaces de generar nuevas narrativas o nuevas propuestas de comunicación con respecto a nuestros entornos si alguien quiere arrancar por esta por esta parte antes de comenzar porque haciendo alusión bueno yo no cuando me entraba el tema de la comarca es decir es que bien la ley no no se puede con el municipio con su poder que hacía comarca pero luego la dificultad que tenemos en cuanto a la identidad de comarca tú hablabas de derechos también entonces es una pregunta de alguna estrategia independiente de esos proyectos comunes que o haya expuesto en marcha o haya para conseguir la comunidad de marcar bueno la identidad de estado obviamente estamos dentro somos gente vivimos desarrollamos y producimos o sea que la identidad de estado lo que pasa hay que debatirla hay que consensuar a qué identidad nos referimos ¿no? entonces lo que ocurre es que la sierra tiene una ventaja extraordinaria y es que es diversa a todos los niveles a todos o sea a mí el que me fascina como biólogo es el paisaje y los ecosistemas que hay en 50 kilómetros lineales es increíble es una belleza que no se encuentra en ningún otro sitio pero eso genera también una complejidad y la complejidad está ahí en decir bueno cuántos municipios somos y hasta dónde llega y por qué no somos otros ¿no? en el foro se planteó se pidió a diputación que un trabajo de investigación que lleva hecho sobre una división territorial en función a ecosistemas que sería más lógico pero claro eso tiene también dificultades a nivel políticas para gestionarlo ¿no? y a nivel legal o sea ¿cómo se hace eso? entonces proyectos hay proyectos en marcha en el territorio pero ya digo para mí el principal es el próximo que es sentarnos cómodamente con un café y a debatir un poco qué identidad es ¿no? qué es lo que nos define y a priori por lo que se estuvo hablando y en otros foros y en otras mesas que llevo presenciando lo más seguro es que la comarca pues la defina su diversidad o sea que no se puede decir que la comarca es esto sino que es toda una suma de identidades y de culturas y de patrimonio que además en los en los trabajos que se ha hecho por parte de Diputación también con el sector turístico viene a a volver otra vez a caer en lo mismo ¿no? o sea el destino turístico de la sierra es un destino que tiene que venderse en función de su diversidad no en función de una sola cosa ¿no? Yo también mucho gusto porque por eh que había dado la mano blanca y ¿no? a contestar el destino ¿no? Sí porque creo que lo que es importante son las relaciones entre los municipios de la identidad simplemente porque ya vamos el plan de movilidad interurbana ¿vale? y ahí vamos analizando cómo se mueve cómo se relaciona la gente de la zona te da una identidad de relaciones entre el territorio y eso no se está pensando una única comarca y realmente hay otras subcomarcas metidas dentro por las relaciones entonces creo que aparte de la diversidad y del aspecto físico o en el territorio hay que analizar el tema sobre las relaciones entre el territorio ¿vale? porque eso puede contablecer un tipo de de la identidad yo no sé si es porque tú lo has dirigido a como que las relaciones estimulan una movilidad determinada yo creo que también es al revés en las sierras al revés o sea el aislamiento que tenemos está obligando ¿no? que lo estábamos antes hablando con Oscar y con Tomás ¿no? como el urbanismo la planificación urbanística en un territorio al final acaba definiendo cuáles son las relaciones que se van a dar ahí ¿no? en la sierra es primordial aclarar esa identidad y esa funcionalidad que tiene que tener la movilidad para que permita la conexión entre los distintos elementos no sociales ¿retomamos los melones? ¿no? ¿entonces plantas? sí fíjate que me queda trabajada con el comunicar ¿no? ¿cómo comunicar? yo creo que no estamos ¿eh? los unos a los otros nos recorren mucho mensajes a propósito de uy el mundo se va a acabar aquí mal éxito desde el camino más representantes igual primero el principal es hay cosas que se hacen y hay cosas pero fíjate que con esto que decías tú tenemos que reducir porque hay algo de más y más de adentro de todos esos temas de la economía circular y de más en más entiendo que lo primero es dejar de tirar o sea no es ya reducir que por supuesto todo eso pero solo si dejamos de tirar todo lo que tiramos todo lo que tiramos es decir si dejamos de comprar patilada ya es que estaríamos haciendo una barbaridad eso por un lado luego por un lado y aparte muy sensato porque hay que conectar con la sensatez de la gente no tire usted es una cosa que todo uno tiene entonces yo creo que habría que hacer muchos respuestos por decir no con usted para tirar eso es una cosa y luego la otra es que la gente sepa dónde están los impactos es decir mira usted 30% de las emisiones están en los edificios y en la energía pues las comunidades energéticas es una cosa claro y ahí todo el mundo se puede monitrar porque hay una cosa muy clara hay 30% el edificio que está en la comida que no compro y va a tirar comida y el 14% están los 14 20% y el 14% hagamos ganas de monedas creo que también aclararnos con los mensajes y condenar los impactos porque si no es como una sensación de impotencia y de dispersión de acciones que yo no sepa dónde es y desde la vida pues es que también tenemos energía tan fuerte comida no pide no pide y tal como un control le devuelvo la pelota a Gonzalo no porque me la haya pedido sino porque directamente se la voy a pasar y luego Pedro había levantado la mano y Marta muy rápido lo que está diciendo Blanca nosotros cuando vamos a hacer algo que le decimos a los a los a los a los a los a los que algo que le decimos nosotros siempre le preguntamos a los chavales o a los adultos vamos porque si yo os pregunto a vosotros a vosotros no sé si me contestaríais bien pero la mayor población de aves de la provincia de Huelva no está en Doñana como debería ser ¿no? está bueno debería ser o no son debería de ser pero está en Villarrasa en un vertedero aquí sabéis de vertedero también a la gente de Nerva no le voy a hablar nada de vertedero ¿no? pero la cantidad de residuos que tiramos es que ni nos lo imaginamos ¿no? por eso nosotros le recomendamos que tendría que ser una visita obligada igual que nos llevan de chicos a las ruinas itálicas y nos llevan nos tendrían que llevar al vertedero porque tú ves eso y inevitablemente algo tienes que hacer como adulto como niño como sea ¿no? porque es que la cantidad de ropa que nosotros no nos dedicamos a la recogida de ropa la cantidad de ropa que nos llega a nosotros que no nos caben las instalaciones que no somos capaces de venderla porque no se vende tanta ropa de segunda mano y que tenemos que terminar mandando a reciclaje es que no tiene sentido o sea no tiene ningún sentido la cantidad de ropa que tiene la gente en sus casas que tenemos que tenemos la gente en las casas la cantidad de comida que se compra para luego tirarla a los tres días o de esperar que se pudra para tirarla podría que nos da como menos cargo de conciencia no tiene ningún sentido pero eso hay que verlo hay que ver un vertedero aquí tenéis uno también de residuos industriales pero hay que ver un vertedero de todo lo que llega diariamente a las instalaciones de Villa Rasa o lo que llega a cualquier punto limpio para decir pero estamos locos perdidos completamente se nos ha ido la olla de una manera que es que no y hay que poner el freno en algún sitio porque es que es eso o es que enterraremos a nuestros hijos a nuestros nietos en basura yo creo que hay que visitar todo lo que tiene que ver con residuos hay que hacer visitas que se vean vamos nada más que tenemos que asomarnos a nuestro armario también es verdad pero que se vea lo que genera eso cuando es un residuo bueno no me quiero enrollar mucho porque yo creo a nivel de lo que decía Blaster también de lo que estáis comentando es que creo que hay que cambiar de discurso es que creo que hay que cambiar de referencia quizás no tenemos las palabras de cuerdas pero volver al mantra de que la energía más limpia la que no se ha consumido el residuo más limpio en el que no se ha producido puede poner para la tontería pero es que es evidente entonces cuando vamos a empezar convenciendo de que la austeridad elegida la elegida que menos es mejor es que es mejor para el planeta para la felicidad para las emociones para la salud mental como convencemos y como que que algún relato donde el de crecimiento una palabra que me gusta bueno una filosofía que me gusta mucho pero la palabra no tanto como conseguimos que esto sea tan tío porque el futuro está en de crecer al menos en esta parte del mundo voy a conectar tu intervención bueno en buena parte desde el crecimiento de gente que se acercó a consumo gusto es también por 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 pensar uno de manera más ideológica que era una manera de cambiar el mundo otras por cuestiones de salud mucha gente se ha acercado a consumir de manera por temas de salud y demás entonces le quería preguntar a Tomás si él en la experiencia que están teniendo de comunidad energética la gente está accediendo por necesidad en el sentido de decir oye esto me duele ya tanto en el bolsillo o tengo esa dependencia o vulnerabilidad energética o por convencimiento si realmente percibís vosotros si hay un mayor compromiso con la sostenibilidad o nos estamos acercando a prácticas más por 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 los condicionantes ¿no? y ahora le daría paso a Marta que además reivindica mucho el tema de la educación que es un factor también determinante ¿no? A ver lo hay de todo ¿vale? de hecho bueno las reuniones iniciales iban se llegó o dijimos desde la parte de las personas que estaban montando la la comunidad de compartir parte de la energía con con personas en pobreza energética y hubo varias personas que no volvieron ¿vale? entonces la gente lo primero lo primero que miramos es el es el bolsillo después hay personas que realmente están concienciadas de de por el tema medioambiental pero bueno lo que habláis de la ropa de la ropa de consumir de comprar ropa para un día o para un mes es una barbaridad aparte de la de la comida y demás nosotros en el ayuntamiento además con con el equipo de Marta otra de las cosas que hemos hecho es o vamos a hacer es cambiar todas las luminarias de de del del pueblo de acuerdo que eso supone un 70 un 60 un 70% de reducción de de consumo y lo que decía antes de las de las comunidades las comunidades energéticas no solo debe ser un autoconsumo compartido también tiene que haber jornada de sensibilización para reducción del consumo para el mejor aprovechamiento de los recursos que es importante también no solo un autoconsumo compartido sino al final te reúnes tres vecinos y lo puedes hacer no necesitas hacer ninguna asociación ni nada parecido entrar con el primer dos finales Marta e Isma le levanta la mano bueno si me caso tengo la ronda rápida de la intervención ¿cuánto se comunica? ¿cuánto se comunica? ¿cuánto se comunica? ¿y cómo comunica? creo que es otro fallo fundamental que en esta vorágine de la Ticocha no dedicamos tiempo a la comunicación y creo que es fundamental que en este campo las prácticas transferir el hacer planes las acciones de comunicación se hacen puntualmente no conozco ninguna administración que tenga un plan de comunicación implementado y que detenir el fondo últimamente yo llevo 20 años dando charlas de sensibilización después de 20 años sigo dando la misma charla de la TNC con la institución de la Proyecto pero luego casi que una crisis existencial ¿no? y digo en la vida esto va a ser algo interior porque algo está fallado ¿no? y creo que que en el caso el dinero mucho dinero porque y ser capaz de esta sociedad no cuando se dice ¿qué hemos hecho en la anterior legislatura? o sea ¿tanto que hay entre carreteras? ¿tantas instalaciones? ¿tanto no sé cuánto? ¿y cuánto me hemos dedicado a comunicar y a transferir cómo se tiene que hacer las cosas? ¿cuánto? y me tengo la propuesta de votación ¿cuánto? ¿cuánto? con algo y creo que es algo que no puede ser esto se está grabando ¿no? Isma ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto más preguntas? ¿cuánto más preguntas? ¿cuánto más preguntas? adelante pues mira yo estaba pensando un poco en el tema de los parques solares ¿no? como estamos viendo un bug en el que cada vez pues más empresas y municipios se suman a las grandes plantas fotovoltaicas pero realmente nos da un poco de miedo que en los sitios donde digamos tenemos los terrenos ¿no? las campiñas y tenemos las horas de sol nos vamos a convertir realmente en un parque solar gigante quiero decir las campiñas también tienen su fauna tienen su flora tienen sus habitantes y ahora todas nuestras campiñas se convierten en parques solares eso no sé da un poco de miedo por ejemplo el proyecto que has comentado que creo que es el que se ve desde la autovía ¿no? cuando vamos a Sevilla es uno de ellos es uno de los 50 pero hay uno de los 50 de la León pero este es de los 150 estamos hablando de 400 o 500 estales 250 claro 400 o 500 estales claro pero no hay mucho más sobre esto ahora que vayan los hombros o un piso así yo a ver que yo estoy de los entonces también todo el mundo que debemos llegar o estar aquí y tener las cosas encendidas y tener cámaras y demás o reducimos o sí pero esos parques eólicos digamos no solo sirven para producir aquí sino que a ver es una gran empresa que va a vender electricidad para toda España pero ¿qué municipio se los come? la planta gente ¿qué quiere decir? la energía que se produce por ejemplo aquí pues va a ser vendida para la red eléctrica toda España pero la planta va a estar aquí ¿no? es más hay un bueno acá se ha publicado supongo las dos planes que tienen de hacer una tubería o un hidroducto para llevar hidrógeno a Europa y parten de Huelva la de 2030 la de 2040 hay gente que dice que alarguemos las tuberías hasta Marruecos y pongamos los parques en Marruecos que bueno hay que mirar a Argelia hay que mirar a Rusia lo que hacen con nosotros ¿no? pero hay tiene mucha pinta de que en Huelva va a haber mucha capacidad para producir hidrógeno y eso son metros cuadrados porque la fotovoltaica lo único creo que es contraproducente es la cantidad de metros cuadrados que necesita para instalarse pero es lo que digo al final todos queremos tener calefacción todos queremos tener luz y tenemos que buscar un equilibrio lamentablemente tenemos que terminar ¿sabes? porque hay otra mesa con lo cual yo sí que os preguntaría hay que levantarais la mano aprovechando a Alex Gamorin si os sentís de manera individual con capacidad de cambiar de vía ¿quién se siente con capacidad de cambiar de vía? el que no se sienta no se queda en la siguiente sección lo estamos fuera muchísimas gracias bueno pues muy buenas tardes soy Blanca Miedes de la Universidad de Huelva y nos invitamos a esta última sesión de esta interesantísima jornada de la mañana pues muchas gracias a todo el mundo que ha participado en la organización esta mesa se llama experiencias locales y ciudadanas y me acompañan pues María Luisa González que presenta el proyecto Aves de Paso que es un proyecto de los ayuntamientos bueno de las comunidades o de los pueblos de Hinojales Linares de la Sierra y la Nava y que tiene que ver sobre todo pues con esta idea de cómo promover o cómo cambiar ¿no? la forma en la que se hace y se acoge el turismo eso por un lado después también está con nosotros Daniel López García del proyecto Inspira Territorio que tiene que ver ¿no? ahí están involucrados además de las iniciativas ciudadanas que ellos nos van a contar después pues ahí también están involucrados los ayuntamientos de Fuenteridos Cortegana y también Linares de la Sierra y por otro lado y en el último en el último lugar bueno también bueno en último lugar según aparece en el programa está pues Francisco Javier Mora García chiqui ¿no? que nos va a hablar de esta cuestión de los encuentros juveniles ODS que también es un proyecto intermunicipal porque ahí está Almonte Aracena allá en monte la Puebla de Guzmán Nerva y Rociana y cuando terminemos la intervención que nos vamos a apretar todo el mundo un poquito también vamos a dar paso a Fran González de la Asociación Matilde pues que es otra iniciativa ciudadana todos los proyectos que se presentan todas las iniciativas que presentan pues tienen estas características ¿no? de ser puras alianzas ¿no? en el territorio de gente de la iniciativa privada y de gente de la iniciativa local también del sector asociativo se habla mucho llevamos llevamos muchos años hablando de inteligencia territorial y ahora se habla de destinos inteligentes y de territorios inteligentes ¿no? y muchas veces esa inteligencia está asociada a lo digital y sin embargo bueno cuando hablamos de inteligencia territorial después de todo de lo que estamos hablando es de proyectos de grupos de comunidades de lugares en los que la gente que está allí tiene conciencia del lugar o sea se siente identificada con ese lugar sabe que de ese lugar depende su identidad cultural y también su supervivencia biológica ¿no? entonces un territorio inteligente primero es esto es un territorio en el que hay gente con conciencia del lugar pero además es gente que sabe de alguna manera superar diferencias ¿no? y buscar maneras de trabajar juntos juntas de manera cooperativa en torno a los desafíos comunes en toda su diversidad y con todos sus conflictos pero tratando de de llevar los los proyectos a buen puerto sabiendo que que esos desafíos están comunes ¿no? eso es un ejemplo excelente en Aves de Paso es un ejemplo excelente en Inspira Territorio también la asociación Matilde está ahí y bueno el proyecto que nos están contando con los jóvenes pues es nada más y nada menos que hablar del futuro ¿no? y de cómo podemos generar esa inteligencia territorial y esa conciencia y esa forma cooperativa de abordar los desafíos en el futuro así que voy a dar la palabra a María Luisa que nos cuente ¿no? qué es esto de Aves de Paso qué se hace ahí y qué se y qué se quiere lograr bueno buenas tardes es el de Blanca perdón pongo los dos ya sí vale buenas tardes en primer lugar dar las gracias a todas las personas y entidades que han hecho posible este encuentro para dar visibilidad a las iniciativas locales de desarrollo de desarrollo sostenible yo soy María Luisa García vivo en Hinojales y es para mí un placer estar hoy aquí contando representando a todas las personas y entidades que que formamos parte del proyecto Aves de la Sierra a todos y cada uno de los que formamos parte de este proyecto nos une el compromiso social por nuestro territorio por hacer de por conseguir un futuro mejor para nuestros pueblos duele mucho ver como a medida que va envejeciendo la población y va muriendo van envejeciendo y muriendo nuestros pueblos cuesta mucho mantener un negocio en un pueblo pequeño y y ver como el que se va cerrando ya no vuelve a abrir las puertas y para para buscar una solución a estos problemas es por lo que nos hemos unido o aliado un grupo de de personas de distintos municipios de distintos sectores y de distintas entidades pero que todos tenemos la misma las mismas inquietudes y el mismo compromiso quienes inventaron el el objetivo de de crear alianzas para conseguir unos objetivos comunes no iban mal encaminados la verdad seguro que ya se habían dado cuenta como nos ha pasado a más de uno de los que estamos aquí que solos no vamos a ninguna parte que tenemos que remar todos en la misma dirección si queremos llegar a buen puerto y cuando la gente se une cuando la gente se une con un mismo objetivo pues nacen proyectos tan bonitos como el que os voy a contar ahora el proyecto de la sierra se localiza en tres municipios de de la sierra de Huelva que es Linares de la sierra Lanavas e Hinojales ¿por qué en estos tres pueblos? bueno pues porque en primer lugar se han dado unas unas condiciones que como nosotros decimos se habrán alineado los astros para que para que nos hayamos se haya producido esa esa alianza otra de las circunstancias que han posibilitado este proyecto es que pertenecemos todos a la sierra de Huelva tenemos unas características comunes naturales geográficas culturales históricas gastronómicas que que son similares y la principal circunstancia también es el desafío que nos une con respecto a reto demográfico y al desarrollo del turismo sostenible en este caso de todas formas tenemos que decir que el proyecto no es nuevo para nosotros que este proyecto es una realidad que ha existido siempre en la sierra pero porque es una forma de vida y de trabajar pero que no sabíamos que no lo habíamos definido no lo habíamos puesto nombre hemos tenido que encontrar unas personas claves en la universidad de Huelva en la diputación en el en la convención de Faro del Consejo de Europa que nos han ayudado a conceptuarlo la primera vez que no que nos hablaban de comunidades de hospitalidad yo personalmente no había escuchado ese nombre en la vida pero en el momento que nos dijeron en que consistía una comunidad de hospitalidad tuve claro que eso eran nuestros pueblos que eso era lo que se daba en nuestros pueblos entonces eh os voy a explicar de qué trata el proyecto el proyecto básicamente está dirigido a crear una comunidad de hospitalidad que promueva el turismo sostenible en los tres lugares eh es una iniciativa promovida inicialmente por los ayuntamientos de de la Nava de Linares de la Sierra y de Hinojales con el apoyo de la oficina de innovación turística de la diputación de Huelva pero del que formamos parte pues todos los agentes del territorio eh que son los ayuntamientos las empresas asociaciones eh familias y vecinos a nivel general y después agentes externos como ya digo la universidad de Huelva la convención de Faro del Consejo de Europa y la propia diputación de Huelva nos hemos unido con que este proyecto el objetivo principal que tiene es revitalizar el territorio contribuyendo a afrontar el reto demográfico y promoviendo un turismo sostenible eh este compromiso encaja perfectamente con los objetivos de sostenible de la agenda 2030 y principalmente con el 8.9 de promoción del desarrollo del turismo sostenible y el número 17 de creación de alianzas para lograr los objetivos hay que decir que aunque el punto de partida de esta comunidad va a ser el turismo sostenible estamos seguros que al ser este un sector tan transversal seguro que se van a producir más espacios de colaboración en primer lugar explicaros que es el turismo de hospitalidad el turismo de hospitalidad va más allá de la generación de valor económico es una forma de turismo en el que quien marca la diferencia son las personas las personas anfitrionas del lugar es un concepto que va más allá de lo que sería el confort o las estrellas de un alojamiento o de un restaurante lo que se pretende con este tipo de turismo es crear una experiencia única de conexión entre las personas viajeras y las personas locales que son las que mejor pueden transmitir la autenticidad del lugar porque son las que viven conocen y sienten ese territorio de tal forma que los visitantes se participen de la vida nuestra y se lleven una grata experiencia del lugar que después van a contar van van a querer volver e incluso establecerse en el lugar yo personalmente como propietaria de un de un local bueno de un alojamiento rural desde hace 16 años a mí la experiencia me me ha enseñado que cuando los las personas los los visitantes que han venido y se han quedado en nuestra casa han participado de nuestra vida como llevándolos al campo de mil informas porque hemos trabajado con ellos en todos los aspectos o cuando han participado de la vida del pueblo simplemente convenir y los niños se ponen a jugar en la plaza con los niños del pueblo bueno pues esa gente ya no se le olvida más el pueblo y vuelven a llamarnos y vuelven a venir entonces esa es esa es la conexión que queremos que se dé ¿no? ¿por qué hemos creído desde principio en este proyecto? pues porque es un modelo de turismo que que se adapta perfectamente a la a la sierra a la vida a la zona nuestra es un es un modelo de turismo que que se da que encaja perfectamente con nuestras condiciones naturales si lo que marca la diferencia en este modelo de turismo son las personas precisamente eso es lo que tenemos nosotros unas personas que son en la sierra por naturaleza es que no tenemos que hacer nada por naturaleza somos hospitalarias somos transparentes somos sencillas personas naturales auténticas que es lo que realmente se pide en este en este modelo de turismo no tenemos que hacer ningún esfuerzo ni tenemos que hacer una gran transformación para conseguir que este que este modelo de turismo se dé es que es el que de verdad ha existido siempre ni tampoco necesitamos tener que hacer unas grandes apuestas económicas por este por este modelo de turismo porque realmente la apuesta que sí que tenemos que hacer es sensibilizar a la población e implicarla para que formen parte de esta comunidad y se muestren como son lo más auténtico lo más auténtica posible vale 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 bueno resumiendo como queremos darle visibilidad a esta comunidad la visibilidad se la vamos a la comunidad se la vamos a dar a través de una plataforma digital denominada Les Huesos de Pasas que aves de paso que está promovida por la cooperativa francesa Hotel du Nord Hotel del Norte que lleva desarrollando hace mucho tiempo pues comunidades de hospitalidad en distintos puntos de Europa y lo que hace es promover los principios y los valores de la convención de Faro que es dar visibilidad a esas comunidades patrimoniales que a veces eran invisibles y poniendo en conexión a las personas los lugares y las historias que es lo que ellos promueven actualmente el proyecto en que situación se encuentra bueno pues hemos empezado a recoger las informaciones para subirlas a la plataforma de los anfitriones locales de los alojamientos productores locales y de los buenos planes propuestos por esas personas anfitrionas y ahora pues en lo que estamos es organizando estas jornadas divulgativas tan necesarias para sensibilizar a la población en general de los tres municipios e implicarlas en el proyecto entonces bueno yo simplemente os quiero comentar un poco de que va esto de Inspira Territorio que ya llevamos unos cuantos años ahí en la sierra y bueno básicamente se trata de un proyecto que trata de relocalizar el sistema alimentario de la sierra eso dicho con otras palabras estamos intentando hacer una transición del sistema agroalimentario bajo una perspectiva agroecológica entonces bueno es verdad que en esta segunda etapa que hemos empezado este año hay los tres ayuntamientos que mencionaba Blanca pero son ayuntamientos que están trabajando específicamente con actividades y con tareas concretas en la pasada etapa que fue de 2019 a 2021 hubo seis ayuntamientos implicados y bueno aparte la diputación también estuvo colaborando la Universidad de Huelva en fin bastante y luego muchas entidades locales bueno ahí tenéis un poco una definición de lo que es la agroecología bueno con todos sus aspectos que vamos a pasar un poco si os parece por encima de esto bueno ella es Sete es mi compañera del proyecto y os va a contar la segunda etapa de vale vamos entre los dos y pues ya no me lo senté es que es muy largo vale bueno simplemente por tener una referencia esto es lo que lo que la vinculación de Ispira Territórico con los objetivos de desarrollo sostenible y en general con los proyectos agroecológicos que bueno como veis pues tocan mucho de los la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible hay que tener en cuenta también que Ispira Territórico como como proyecto toca todos todos los eslabones de la cadena del sistema alimentario desde la producción hasta el consumo la transformación la comercialización entonces bueno no es extraño que bueno que andemos tocando pues todos los ODS de la lista vale bueno esta es la primera parte como os digo de Ispira Territorio de que bueno fue coordinado por la asociación Los Pies en la Tierra a la que yo pertenezco la cátedra de agroecología y sistemas alimentarios de la universidad de Vic y el centro de agroecología agua y resiliencia de la universidad de Coventry ese fue el equipo coordinador bueno hay una alianza como os decía de seis ayuntamientos el grupo de acción local de Aracena la fundación entre tanto Coag la universidad en fin bastantes entidades ahí y una red de pioneros locales también que conformamos bueno que conformamos que conseguimos unir de todos los que ya habían tenido experiencias agroecológicas voy pasando un poco si os parece por encima porque bueno ahí para no detenernos muchos la fundación Carasso financió la primera parte de este proyecto estos son algunos de los eventos que hemos estado realizando durante todo este tiempo que bueno obviamente nos cogió la pandemia de por medio y se nos cargó la mitad del proyecto entonces realmente no pudimos hacer pues muchas de las actividades que teníamos previstas los carteles son bonitos hay que reconocerlo vale esto es una sistematización que hicimos de todas las experiencias bueno de todas o de las más importantes en los últimos 20 años en la sierra y bueno aquí hemos traído anotadas algunas que bueno que las ha habido en la sierra y el diagnóstico el diagnóstico socioecológico que hicimos en la primera parte de este espiral territorio como una de yo creo como una de las patas fundamentales de esa etapa bueno con entrevistas con un montón de información en fin un diagnóstico amplio y yo creo que bastante certero porque estaba basado también en una en una investigación de la universidad de Comentri que había definido que ha definido como seis áreas fundamentales en los procesos de transición agroecológica ¿no? el intercambio de redes el acceso a los recursos la equidad en fin y nos dio como pues eso como una como una radiografía muy certera y muy creo que muy acertada de de cuál es la situación en la sierra ¿no? ahí tenéis algunas de las conclusiones que que arrojó el el diagnóstico y eso es aquí están algunas de las conclusiones bueno pues hay de todo tipo y obviamente ¿no? y una de ellas la número cinco aprovechando este foro que estamos aquí es que es verdad que desde la administración pública notamos una falta de apoyo a las iniciativas agroecológicas que se están desarrollando ahí porque son prácticas muy precarias con un difícil equilibrio y hace falta el respaldo de la administración pública en esta línea de bueno de políticas públicas que sean capaces de sostenerlas en el tiempo ¿no? bueno ahí lo dejo simplemente ¿vale? más conclusiones del del diagnóstico y bueno y ahora a partir de este 2020 a finales de 2022 empezamos la la segunda etapa de Inspira Territorio que nos va a contar Sete gracias bueno pues un poco a partir de esta primera etapa de Inspira Territorio la que sostuvieron estas conclusiones tan relevantes y tan importantes ¿no? algunas de ellas que también me gustaría resaltar que bueno que son la base de esta segunda parte él la por un bueno se vio bueno ya se sabía pero ahora ya se se sabe ciertamente que la sierra tiene un gran potencial productivo sin embargo no no llega a ver no llega a ver un consumo una suficiente producción local ni consumo local ¿no? entonces eso es una de las cosas que queremos cambiar en esta segunda fase bueno y y más cosas que vamos a ir contando como le pasaba Gonzalo realmente es difícil sintetizar en 15 minutos un proyecto un proyecto con tantas fases y tantas y tantas aristas ¿no? en esta segunda fase algo a resaltar también es la gran alianza que hemos que hemos constituido en la sierra porque bueno si el objetivo principal la meta principal de esta iniciativa es avanzar hacia un sistema alimentario territorizado es decir que se que potencial la producción local y potencial y potencial el consumo local si o si es necesario conseguir una alianza de todos los agentes territoriales implicados ¿no? en esta segunda fase bueno seguimos contando con el apoyo de la fundación Carasso y también de bueno del proyecto agroecología y trance de la unión europea a través de distintos centros del CSIP y una fuerte alianza territorial en la que en esta ocasión forman parte tres ayuntamientos el de cortegana el de fuente herido y el de la sierra también contamos con el GDR con el grupo de desarrollo local de la sierra la bueno la agencia de gestión la agencia de la junta de andalucía de agricultura pesca y desarrollo rural a través de la OCA de la OCA de cortegana en concreto instituciones asociaciones locales como bueno como puede ser bueno la asociación de la universidad rural hablance que es una asociación ganadera que trabaja con las razas autóctonas está el caso de la asociación que yo presido que es Campo y Conservación también está Surgencia que es una empresa local y Montefrío finca Montefrío como también empresa local y la asociación de los pies en la tierra que es la que coordina un poco lleva la coordinación del proyecto en general y que es lo que vamos a hacer bueno nuestros objetivos siguen siendo los mismos en esta ocasión son un poco más las acciones van a ser un poco más prácticas seguimos poniendo en valor los productos locales la producción de la sierra seguimos tirando de la investigación para conseguir nuestro objetivo trabajando la sensibilización de todos los sectores de la población una de bueno seguimos poniendo en valor nuestros productos y nuestros productores a través del arte porque pensamos que es una de las vías que más toca el sentimiento de las personas y que es más fácil que cale el mensaje vamos a poner en esta ocasión en marcha actividades de formación para llevar a cabo una transformación efectiva una formación enfocada desde una visión bastante técnica y luego hemos también bueno vamos a poner en marcha diferentes formas de intentar darle un apoyo efectivo a pequeñas iniciativas que están emprendiendo en las zonas relacionadas con la agroecología y con la transformación de los productos locales hemos dividido el proyecto como decía es bastante amplio y es difícil sintetizarlo en 15 minutos en tres ejes en tres ejes de trabajo en tres líneas de trabajo el eje 1 se encarga de impulsar la producción y la transformación de los productos locales ¿tres minutos? ah, vale ¿qué es lo que vamos a hacer para impulsar la producción y la transformación de los productos locales? bueno pues en primer lugar hemos creado dos premios para esas iniciativas incipientes que están en la sierra motivarlas y apoyarlas con lo poco que podemos pero bueno creo que todo ayuda sería el premio de semillas serranas y brotes serranos un poco para aumentar la autoestima de esos proyectos que están ahí incipientes por otro lado con el Ayuntamiento de Linares de la Sierra pues se está dando de forma a un prototipo de colaboración público-privada se está pensando pues eso bueno se pensó en un banco en un banco de tierras pero bueno realmente se han dado cuenta que tampoco que hagan falta ajustos linares pues hay tierra disponible entonces están dándole vuelta a ver cómo hace esa colaboración público-privada para impulsar los pequeños proyectitos que hay locales de producción y por la última parte de este eje es un diagnóstico para ver cuáles son las necesidades efectivas de infraestructuras para que la transformación de los productos que se producen en la sierra se queden en la sierra porque bueno producimos un montón desde agricultura ganadería y otro tipo de sectores forestales pero al final todo se manda afuera y se transforma afuera por lo tanto el valor de los productos se acaba exportando eso es algo complejo y estamos trabajándolo con la OCA que ya tiene el edificio pero bueno encontrar la financiación para llevar a cabo todo eso es complejo y por ello vamos a hacer un diagnóstico en primer lugar el segundo eje consiste también en una deficiencia que se vio en el diagnóstico de la fase 1 y es la creencia limitante que hay en los pobladores de la sierra en el sector primario en concreto de que no se puede la tierra ya no da para vivir nadie no puede vivir el campo siempre a los jóvenes nos dicen que nos vayamos fuera porque la tierra no se puede vivir de la sierra y nosotros creemos que eso no es verdad y que bueno vamos a intentar cambiar este discurso y empoderar a los productores a través de distintas acciones pues vamos a celebrar el día del hortelano en el que vamos a poner en valor todas esas huertas pequeñitas familiares que al final acaban manteniendo a una familia y muchas veces casi al vecindario a través del día del hortelano también vamos a hacer visitas a fincas que están llevando manejos y producciones tradicionales pero también innovadoras de la mano y que pensamos que merecen la pena pues poner darle visibilidad y que sirvan de ejemplo nunca mejor dicho en el proyecto se llama Inspira Territorio porque inspiren a otras personas y también vamos a celebrar junto con el Ayuntamiento de Cortegana unas jornadas en las que vamos a debatir acerca de las oportunidades del medio rural y que retos y que dificultades tenemos vamos a continuar también vamos a crear intentar crear redes de intercambio de recursos y de conocimiento porque eso es otra cosa en la sierra tenemos mucha riqueza yo creo tanto de recursos como de personas sabias pero muchas veces estamos como pues eso aislado o mucha gente joven que viene a la sierra de otro sitio y que quiere poner en marcha proyectos y le falta eso el saber el tener los recursos y el conocimiento que ya tienen los pobladores y que no hay realmente mucho intercambio de información una campaña de comunicación si vais por la sierra vais a ver unos murales muy chulos que ya justo hoy han empezado a hacerse con código QR importante podéis pasar el código QR y ahí vais a tener mucha información y el último eje trabaja la gobernanza del territorio hemos comenzado haciendo un mapa un mapeo de cuáles son las iniciativas agroalimentarias que hay en la sierra porque es importante que se sepan a todas las escalas entonces lo primero es tener un mapa y hacerlo visible y bueno vamos a continuar con los encuentros de esa red que ya existe de pioneras de ¿cómo la llamamos? de pioneros sí, de pioneros vamos a intentar que haya un repositorio de toda la información y todo el material y todo lo que se genera que esté online disponible para personas que vayan llegando al proyecto y bueno hay muchas más ideas como promover grupos de consumo y tal y luego pues charlas temáticas en las que se hable sobre las nuevas normativas que existen las opciones que tenemos que muy poca gente conoce en la sierra como la venta directa en fin un trabajo más a nivel de poner las administraciones un poco ponerla a disposición de los productores y bueno estas son nuestras redes sociales y nuestra dirección de correo la que podéis seguir en contacto con el proyecto y bueno consultarnos o comentarnos cualquier idea que tengáis en relación hazle caso a Blanca con un clavo de grito bueno muchísimas gracias yo creo que proyectos tan ricos no se quieren explicar pero ya que nos conocemos y todo el mundo puede preguntar después más pues nos vamos a la iniciativa de los FODES y los jóvenes y como además queremos que también intervenga Fran en Matilde pues os invito a que seáis concitos también gracias lo vamos a hacer cortito primero agradecer de forma personal a FANSI por hacer realidad un seminario en mi pueblo ¿vale? de los ODS que para mí es bastante importante y de que se conozca los ODS de que se transmita los ODS de que todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva adquieran ese ese trabajo a realizar que a nosotros pues nos está viniendo bastante bastante bien agradeceros a vosotros eso agradeceros el acompañamiento la formación y los proyectos que nos traéis a nuestro municipio agradecer también a la Diputación de Huelva al área de cooperación de ODS ¿sabes? de forma personal por también el acompañamiento que nos estáis haciendo y los proyectos que nos estáis mandando para acá para nuestro municipio y sobre todo por haber puesto en marcha el proyecto de Yo Soy Cooperación que están allí los compañeros que están haciendo una labor impresionante a nivel provincial de dar a conocer la solidaridad la cooperación internacional desarrollo y demás y por nuestra parte aquí está mi compañera Peña que es técnica de juventud yo soy técnico de juventud también del Ayuntamiento de Nerva y hace seis años comenzamos un proyecto de intercambios juveniles en el cual el primero se realizó aquí en Nerva vinieron los jóvenes de Rociana a conocer Nerva y no solo a conocer Nerva sino a conocer Nerva a conocer a los jóvenes de Nerva la forma de relacionarse jóvenes de la misma provincia que son totalmente diferentes y en ese primer encuentro no trabajamos lo que era la agenda 2020-2030 sino trabajamos solo lo que fue la relación el conocer el municipio y el que hicieran entre ellos una red de corresponsales juveniles no solo de un centro de información juvenil sino que esa red de centros de información fueran de municipio en municipio y crean que es lo que tenemos creado ahora mismo una red de uy pero una red de corresponsales juveniles a nivel provincial después Nerva fue a Rociana a hacer la misma labor y después ya Nerva Rociana los mismos chavales que participaron en esos encuentros estamos comunicando diferentes municipios de la provincia de Huelva para crear una red la red anteriormente nombrada y que los chavales se conozcan entre ellos de que conozcan diferentes municipios diferentes formas de pensar pero desde hace tres años desde hace ya cuatro años le estamos dando un el objetivo principal era que se conozcan los chavales entre ellos otro objetivo principal era el que conociera las costumbres del municipio donde vamos y el tercer y creemos el más importante que estamos llevando a cabo ahora mismo es de que estos chavales transmitan a los municipios donde vamos donde van y vamos de que transmitan lo que es la soberanía alimentaria la cooperación internacional cooperación al desarrollo y sobre todo de que conozcan la agenda 2020-2030 y los objetivos de desarrollo sostenible para eso están los compañeros de la diputación de Huelva del proyecto Yo soy cooperación que vienen a todos los encuentros con nosotros y hacemos sesiones formativas para los chavales hacemos exposiciones para que no solo los chavales vean las exposiciones de la cooperación de los ODS sino que todo el municipio del pueblo pueda visitar esa exposición y que vean que los chavales de otros municipios si la conocen y conocen este mundo ¿vale? aparte hacemos una gincana una gincana fotográfica cultural del municipio y con fondos de transmitir durante cuando los chavales están haciendo la gincana transmitir los objetivos de desarrollo sostenible que venden los compañeros de la diputación nos dan estas pulseritas ¿vale? y estos chavales una de las pruebas es a ver quién vende más pulseras ¿vale? ese dinero se recauda después y junto con los compañeros de la diputación y todos los compañeros saben que somos ya Almonte Aracena Allamonte La Puebla de Guzmán Nerva Puntumbría Rociana en septiembre vamos a incorporar un nuevo municipio que es Allamonte pues ese dinero pensamos siempre se lo damos a una organización se lo hemos dado cuando fue La Puebla de Guzmán se lo dimos a la asociación ¿cómo se llama? de Burkina ¿pero cómo era? Cumbreños con Burkina ¿vale? que recordamos creo que fueron unos 300 euros anteriormente el dinero que se que se recaudó se destinó también en Burkina Faso creo que fue a una ardea de que tenían que andar sus habitantes de la ardea tenían que andar 6 o 7 kilómetros todos los días para recoger para coger agua para poder lavar para poder beber para todo eso y con ese dinero se ha hecho un pozo en esa ardea y todos los habitantes de esa ardea desde hace 3 años están teniendo su agua potable o entre comillas potable pero ya no tienen que desplazarse 7 kilómetros allí se desplazaron los compañeros de cooperación y tenemos una foto ¿sabes? muy llamativa que yo la pongo muchas veces en las exposiciones que hacemos que son un grupo de por lo menos 20 chiquillos negritos ¿sabes? cada uno vestido de la forma que sabemos con un cartón así de grande gracias jóvenes de Nerva ¿vale? es así que los intercambios que nosotros hacemos pues no es solo para que se conozcan los chavales de otros municipios sino intentamos tocar todos los objetivos de desarrollo sostenible porque creamos una alianza entre municipios se crea una alianza entre los chavales se está creando una corresponsalía y es algo tenemos muchos proyectos pero para mí es uno de los proyectos más bonitos que podemos tener ¿vale? y ahora pues va a hablar un poquito mi compañera Peña ah bueno otra cosa ya que hay muchos hay algunos municipios aquí de otros pueblos hacemos un llamamiento porque el próximo lo tenemos en Ayamonte pero si alguno queréis que vayamos a vuestro pueblo a llevar a llevar esta iniciativa nosotros lo único que pedimos es un sitio de alojamiento que hombre si tenéis un sitio de alojamiento con una cama mejor que mejor pero vamos que si no tenéis cama con que nos deis un pabellón un pabellón cubierto nosotros vamos ponemos nuestra esterilla nos quedamos allí dinamizamos un fin de semana entero al municipio y y les llevamos el objetivo principal que es los ODS y la agenda 2020-2030 ah y el domingo que nos deis de comer ¿vale? nada como dijo mi compañero Chiqui soy Peña técnico de juventud del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán y nada he participado un poco con él en la explicación de los encuentros juveniles Puebla de Guzmán entró en el puesto número 5 y nada tenemos muchas ganas eso de que de que sigamos aumentando ahí pueblo para finalmente llegar a Huerva ¿no? con el mayor número de municipios posible y hemos querido aprovechar estas jornadas para entregar a bueno a Cepaín ¿vale? el dinero recaudado en la gincana fotográfica que celebramos el pasado sábado 11 de marzo que lo hicimos en Aracena pero van a ser los compañeros de Yo soy Cooperación los encargados de recoger el cheque aplausos aplausos Gracias. Bueno, encantado de haber sido informalmente invitado a esta mesa. Me gusta más moverme en el plano de la informalidad, sinceramente, que en el otro muchas veces porque yo creo que ahí es donde realmente se cuece todo, ¿no? En el otro donde se maquilla y se envuelve, pero ahí es donde al fin y al cabo trascienden las cosas y estoy muy sorprendido, la verdad, sorprendido de encontrarme aquí con tanta gente, tanta gente con la que me suelo encontrar habitualmente en otros espacios, hablando desde el punto de vista territorial, a la gente de aquí de la cuenca, sí, pero la mayoría, mucha gente con la que tengo buen trato y me encanta ver, pues habitualmente estamos en otros espacios. Y me encanta que haya sido hoy aquí, ¿no?, en Nerva, en la cuenca minera, donde ocurre esto y que ocurra esto aquí en Nerva y ya haciendo un poco, tengo la suerte en cierto modo también de hacer una pseudo conclusión, porque ya he visto toda la jornada, ¿no?, pues sabemos un poco los elementos cuáles son, ¿no? La sierra marca el ritmo en muchas cosas, hay ciertas partes de nuestra provincia, muchas iniciativas muy interesantes y sabemos un poco cómo es el pulso de la provincia. Yo pongo el acento en la comarca porque estamos aquí, trae esto hoy aquí, es una suerte y podemos hablar de muchas cosas, yo prácticamente de asociación no voy a hablar, no creo que sea tampoco el momento, ya los que la conocen, que se interese, bueno, saben de qué vamos, ¿no?, y qué es lo que hacemos. Y, bueno, dar algunos datos, Endesa cierra un acuerdo con Atalaya Minin, que es la gran empresa que tenemos aquí para poner la instalación de fotovoltaicas más grandes que hay, el capitalismo verde sigue su pulso y contra ese, ya sabemos, los discursos que tenemos, todo está dicho en ese sentido y echo de menos aquí a Fundación Atalaya, que es la que mueve la responsabilidad social corporativa en el territorio y que realmente, pues, deposita sus fondos en proyectos que van con una intencionalidad en esto que es la transformación amable de los territorios, porque cuando hablamos de procesos que son realmente críticos, porque son autocríticos, porque quieren la mejora de su tierra, pues, ahí se cierran las puertas. Y esa arbitrariedad en la manera de gestionar los recursos a quienes se dan y cómo se dan, pues, la sufrimos y la vemos, y la vemos en los distintos municipios, y yo creo que aquí es un poco lo que vemos, ¿no?, la toxicidad de nuestra tierra, que no es una tierra abierta, como se ha presentado en Fitur en la propuesta de Río Tinto, con esta propuesta patrimonial muy lejos del turismo sostenible y ecológico, y para mí es una tierra rota más que abierta, donde hay mucho que hilar, hay mucho que hacer, y donde nosotros, por suerte, nos encontramos algunas veces, pues, es que estas redes nos vienen de la mano de otras entidades, ni siquiera los públicos, salvando aquí el Ayuntamiento de Nerva, que tenemos que dar las gracias, porque sí que es verdad que en ese caso son un rara avis, y nosotros por eso también aplaudimos, y nos viene mucho de lo privado, como compañeros, como la Asociación de Encuentros del Sur, que es la que nos ayuda en gran parte a Matilde a estar donde está, por ese desarrollo comunitario en el que creen, con el que creemos también que estamos caminando, y todas las redes que tejemos con otras entidades. Así que, bueno, Asociación Matilde tiene la dura tarea de poner en valor un patrimonio local, muy basado en todo esto que aquí se ha estado hablando, y sobre el que, evidentemente, se invisibiliza, porque aquí lo que deja la riqueza es la mina, y contra la todopoderosa mina, pues, lo tenemos bien difícil, ¿no?, pero bueno, ahí seguimos, no sé, los que la conozcan, pues, ya sabéis, es la Asociación Matilde, y los que no, pues, invitamos a que nos echéis un vistazo, y, bueno, estamos abiertos a participar en todo este tipo de propuestas, y tejer redes con la sierra, tejer redes con, bueno, ya sabemos, no sé si el tiempo lo cumple. Muchas gracias, Fran, por esta aportación, porque sí que es verdad, ¿no?, que cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de desarrollo sostenible porque el sistema que tenemos es insostenible en muchos aspectos, ¿no?, y no solo es insostenible en muchos aspectos, sino que además tiene mucha inercia, ¿no?, y ante esa inercia, pues, es difícil, bueno, pues, es difícil cambiar los rumos, ¿no?, y sobre todo, pues, también contando con que los, 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 la, esa inercia es donde están, bueno, pues, los recursos financieros, los recursos humanos, y también muchas veces las voluntades, ¿no?, pues, desde ahí, yo lo que creo es que lo que hemos visto esta mañana son iniciativas que son, por un lado, por un lado, de resistencia ante esos elementos, pero también de proposición, ¿no?, que tienen una fuerza innovadora de proponer cosas que podrían ser de otra manera, al menos mostrar que otros mundos son posibles y que otras formas de hacer las cosas son posibles, sabiendo, pues, que las inercias están ahí y que dentro de eso, pues, transformaremos, pues, lo que lo invocamos y lo que vayamos pudiendo, ¿no? Dejo, quedan dos, tres minutos, gracias a este esfuerzo de sargento, y tenemos como tres, cuatro minutos para terminar en tiempo, pero que si quieren hacer alguna aportación, comentario, algo que como les he separado, querían decir y no han dicho, pues, este es el momento. Yo quería darle las gracias a ti, públicamente, a Blanca, que hace una suerte encontrármela en el camino, a mis compañeras de Linares y de Llanaga, que sin ella, sin la pista que hemos creado en estos años, no hubiera sido posible esta alianza, como ha dicho varias cosas, y a toda la gente implica a Linares, que es mucha, con el proyecto Abre de la Sierra, porque Linares, no sé si lo conocéis y todos los que estáis aquí, pero está un poco apartado, es decir, nosotros no sabemos si somos antaluces fremeños, si estamos en la parte de la cubre, caña de la garacena, estamos un poco apartados. Entonces, es un proyecto muy bonito, muy impresionante, la licitación de Huelva, gracias a Mirar Rodríguez, que también nos está echando una mano, y, como ahora decir, es muy ilusionada con este proyecto. Entonces, aquí públicamente me gustaría dar las gracias a todas estas personas, que me estoy encontrando por el camino, grandes personas, y ya grandes amigos. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora es el momento de la conclusión. Bueno, por mi parte simplemente he dado la gracia. La verdad que yo creo que es de los últimos seminarios que he estado, es lo único que termina a tiempo, habiendo participación, y participando todo el mundo que quiere, pero terminando en hora. Así que también es de agradecer, que a veces eso es complicado. Así que muchas gracias. Aquí se ve que hay caldos de cultivo para seguir, para seguir hablando de esto. Sabéis que después de este programa vamos a lanzar, ya estamos en ello, un nuevo programa que se llama GoClima. Está cofinanciado también por la Secretaría de Estado del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. Este programa nos va a permitir acompañar a distintos ayuntamientos. Está enfocado a ayuntamientos pequeños y medianos, socios de la entidad. Vamos a acompañar en los planes de acción también por el clima. Vamos a tener líneas de formación en temas de movilidad sostenible, sistemas agroalimentarios y temas de comunidades energéticas, temas de energía. Este tema es uno de los que yo creo que ha salido aquí, que además son especialmente relevantes. Y vamos a tener financiación también para acompañar iniciativas innovadoras que se desarrollen en los municipios que trabajen con nosotros en todos estos procesos de trabajo. Así que animo a Nerva y a los municipios que están aquí a que sigáis trabajando y a que participéis de este nuevo programa que vamos a tener, porque esto de los objetivos llegará al 2030 y seguiremos con otra. Yo siempre digo que esta es la mejor campaña de marketing también que ha hecho Naciones Unidas, porque todo el mundo lo conoce. Supongo que continuará después de esto y aquí os invitamos. Yo voy a ser muy breve, porque ya tenéis todo cara de ser ya las dos. La glucosa empieza a bajar el nivel y hay que reponerla. Fran, siempre merece la pena, siempre merece la pena el seguir luchando por ese patrimonio etnológico que tantas veces ha sido maltratado en esta comarca y estoy de acuerdo contigo. Y bueno, hemos perdido mucho de lo que teníamos que ofrecer en esta tierra y que gente como tú esté ahora mismo con tu asociación luchando porque eso no sea así. Y te digo que merece la pena. Seguramente tú no tendrás a veces esa percepción, porque como tú dices, lo del capitalismo verde y demás, es decir, que a la gente muchas veces le gusta darse un barniz para que aparente ser lo que no es, pero que habrá gente siempre como tú, como tu asociación, que ponga los puntos sobre las IE. Aquí, mientras yo esté, sabe que vas a contar con un aliado y que tenemos muchas cosas por delante. Y a los demás, lo que dije antes, esto merece la pena. Y la economía o es circular o no va a ser economía, y el desarrollo o es sostenible o no va a ser desarrollo, y eso es lo que tenemos que decirle a todo el mundo, que es así, que nosotros no tenemos que pasar por esta vida haciendo otra cosa o depredando más nuestros pocos recursos que nos van quedando. A mis compis de la sierra, que claro que Hinojales está en muy buen sitio, tú anima a la gente que vaya sobre todo por la carretera de Cortelazor, que verá que es un sitio precioso. Y a lo mejor cuando lo vea le dicen a Diputación, yo habría que arreglar la carretera, esa un poquito más, pero que podéis ver la sierra profunda, de verdad. Los sitios más bonitos y más vírgenes de la sierra es todo el arco que va entre Cortelazor, Vardelarco e Hinojales. Y que estamos todos acostumbrados a ver el Castañar y la zona más húmeda, pero esta zona que está de transición entre lo que es la sierra más húmeda y lo que es la dehesa al final, y la zona de Extremadura que estáis lindando, pues es un sitio que merece mucho, mucho la pena. Así que ánimo, y ahora a reponer la glucosa a todo el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.